¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con un pantalón menos jogginesco No es que los cargos tampoco sean una gala No, no, pero viste que el jogging para mí está mal pero tiene mala prensa el jogging Son los medios de comunicación hegemónicos ¿No creen que tenía y ahora es como medio culo usar jogging? Sí, por eso, es mi época Igual a mí me queda un culo No, seas boludo Siempre lo mismo con esta chica No, pero pará Pero viste ¿Viste cuando te pones un jean que crees que ves a otra persona y decís ¡Qué canchero! Santi Talledo Se pone una deda y se cae de onda Yo me pongo el mismo y parece que hago un fulbito con los pies Está bien, bueno, pero justo te compará con Santi Talledo también Y que además son dos generos distintos también Sí Muy canchero, muy canchero Bueno, yo con Santi Talledo si me comparo me mato ¿Sabes lo que me pasa a mí? Mirá, la genia de Flor me mandó ese Ah El que tenés puesto de Elysia Hermoso, hermoso Pero el que es azul y rojo vos también lo tenés, ¿no? No ¿Azul, blanco y rojo? No Ah, lo tiene Ebra Entonces se lo viene Ebra Este se lo pone Yoshi y le digo lo lindo que pone No sé cómo usarlo O sea, no sé qué ponerme abajo Un jean No es Yoshi Algo negro Es verdad, no es Yoshi ¿Una yoguineta negra? Sí, te queda bien No, para mí yoguineta Siento que Sí, claro Eso, me pasa que es como Yo me pondré un jean negro chupín de los que usabas antes Sí, pero si no usás No, no tengo más Si no usás eso o yoguineta negra con una remera blanca para mí te puede quedar ¿Y eso arriba? Sí Ok, perfecto Abierto, por ahí no cerrado Mañana vengo con eso Abierto, no cerrado Bueno, excelente Abierto No cerrado Sí, bien Lo voy a empezar a usar porque lo tengo ahí y me encanta o sea, individualmente me encanta Muy lindo Pero no sé cómo usarlo ¿Lo tenés coleccionado? Lo tengo ahí, claro Uso la remera que está buenísima pero el buceiro no me anima La remera también No me anima ¿Eso cómo se llama? No es buzo Cardigan Cardigan El cardigan El cardigan O buzo, qué sé yo Trin, qué poco pelo tenés Viste Te hiciste el... Fue el fe de don... ¿Cómo vos? Oscar, no, Edgardo ¿Quién era ese? César César, por favor César, perdón, perdón Sí, igual tengo un problema con César yo ¿Qué pasó? César, ¿por qué? No, César además de ser mi peluquero tiene una financiera Mi terapeuta Entonces Siempre tengo que... ¿Qué? ¿Cómo es arbolito? Sí, entonces siempre tengo que pedir muy bien que traiga la maquinita correcta porque ayer me rapó los dólares Y me contó el pelo La maquinita de cortar pelo, trajo Estuve ayer pensando el chiste todo el día ¿Es cierto que tenía financiera? No, 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 no Acá tenés un público más fácil y más bancadero A mí me encanta La imagen del ropando los dólares Pero para... ¿De verdad era financiera? No, vos vas a tener una financiera Ah, perdón, perdón Podía ser, viste que era la gente y dices, perdón No, eso es una broma Ahora Es... No, no, iba a decir una barbaridad Sí, ya Yo la pensé Yo creo que lo pensé en paralelo Es el momento ideal Para ponerse uno Oye, hay foto ¿Fotito del babeiro? Hay foto de todo lo que... Yo quiero ver la montaña de pelos El caniche muerto Acumulada en el piso Yo voy a mandar primero la foto al grupo Ah, al grupo privado Antes de que la mande El trinche dice que la foto es muy asquerosa Me parece asqueroso Yo no voy a mostrar tan temprano ¿Cuál asqueroso puede ser? Pelos de cabeza en el piso Puedes decir, son los copendes que te... Bueno, está, ahí es raro Pero el pelo de cabeza en el piso Y es medio... Mirá, yo lo voy a mandar ¿Sabés qué? De hecho pensé Mandarlo... Mandarlo como foto de una vez Para el grupo Porque me da un poco de impresión ¿Tanto? Y un poco sí A mí a pedir... Yo creo que va a haber un chiste Y vamos a ver una... No A ver, ¿cómo se manda el grupo foto de una vez? Ay, vos Ay, mía Ay, mía ¿Sabés que yo tampoco sé, mía? ¿Tenés instalado WhatsApp? No, pisa el Pami Yo tampoco sé, boluda Qué lindo El anseño Bueno, chicos, lo sabemos Vamos con todo Y al lado del botón de enviar Que es azul Al arriba hay un 1 Que está como... Si fuese una bombita Claro Y lo tocas y te queda en azul el 1 Y una vez que está activado Dice foto configurada Para verlo de una vez Y viste que hay una manera ahora de mandar HD Sí, hay una manera de mandar fotos en High Definition Ah, tocas el 1 Mirá Miren, ahí le mando un Facio Para que lo vean el 1 Ah, los tangueros de hoy Yo mandé la foto Mandé la foto A ver Ay, trinche, por favor Está perfecto Igual no puedo creer la cantidad, de verdad Viste, boludo Es mi cabeza, o sea, no es otra cosa Pero no es asqueroso, boludo Cero asqueroso Cero asqueroso Esa era mamá cuando se bañaba Y me estaba muy concentrada Misa mandó una foto haciendo Facio Y en el auto La tenía ahí como... Siento que lo puedo vender Para que hagan un cosplay de Miley Lo que... Lo que más te llamaba Sí, total Es verdad Esa peluca Sí, total Duplica, duplica Así vemos el... El peluquín del trinche Mirá, miren la cantidad Primero que todo Primero miremosla y después decimos que no se os acorda Dale Primero lo fachero que está el trinche Sí, trin, te queda muy bien el peluquín ¿Cuánto te cortas el pelo vos? Es trimestral el corte Es trimestral Te queda muy bien el corte El corte No es que él se lo corta acá El corte es trimestral Exactamente Perfecto Es lo que pide tu... Es lo que el pelo... Lo que el pelo pida Y él ya le tomó el timing Y no lo cortaba desde mediados de junio Pero es increíble lo largo que lo tenías, eh Sí, boludo, lo tenías muy largo Ni nunca me dijeron eso Era muchísimo pelo A ver, dupliquemos, chiquis Que la gente está expectando Mirá, boludo La cantidad de pelo No es asqueroso para mí eso Sí, bueno A ver, en el chat que digan si es asqueroso Me flasheé también que te haya quedado tan... Como... Viste que a veces digo hay que acomodar Te quedó perfecto No, sí, eso me re sorprendió Porque César tiene margen... César tiene margen de error de tres días Hasta... Hasta que quede pipí cucú Y la verdad que... Te quedó ideal Te quedó bárbaro Ayer me miraba en el microondas Y en todos los tipos de reflejos que había, viste Es verdad, uno sí Y me miraba en todos los tipos de reflejos Y decía... Me miraba en el microondas Porque en la peluquería es como que son todos los pelos No es de nadie Sí, igual cuando te cortás y mirás para abajo Y ves todo lo que está sucediendo A ver, no solo por ahí porque tenemos pelos muy largos Pero vos tanto te cortás Vos no te cortás las puntis Yo me tengo que sacar mucha cantidad Yo tenga mucha cantidad ¿Te sacás volumen? Claro ¿Qué están, no? ¿Qué están haciendo un programa paralelo en el chat? A la mamá de Ángel que pusieron en el grupo ¿Qué le hicieron a la mamá de Mica? Mandando en Twitch Claro, hay que poner el antes y el después Están en la mamá de Mica toda babyface ahí Mamá toda contenta Ay, Dios mío Con Stamati ahora El Pela Stamati El Pela Stamati Ay, Dios Le mandamos un beso al Pela Stamati Al que acabamos de relacionar con la zona genital de la madre de Mica En un acto de malabarismo Pobre mamá Nunca ha visto Che, chicos Es muy probable que tenga conjuntivitis Quiero avisar porque si es contagioso Bueno, justo a tiempo avisaste No saludé a nadie A mí me saludaste Sí, ya sé A vos y a Diego los saludé ¿A mí me saludaste? No me acuerdo Ah, igual Pero a las chicas les dije Chica, me duro Igual que un poco en los lentes bien Porque es como medio un antiparra de No, pero no creo que funcione para nada No, me parece que no Porque si no todos salimos antiguos Pero la conjuntivitis se contagia tipo de un No es tipo si vos te tocás Si tocás o es así tipo de saludos Que te puede volar algo No te olvides Justamente creo que el estar en contacto un poco Sí, pero igual un saludo no creo que sea tan grave Igual no sé si tengo Me levanté con el ojo como medio Me duele Estaba un poquito pegado a la medianoche Igual tranqui, boludo No, no pasa nada Ojo con la manito y el micrófono Claro Pero no me voy a tocar el ojo Nico Nico Adentro Adentro Acá dicen que es re contagioso Ya sabemos Pero como Vení boludo No, olvidate Todo bien Cero impresión Me da contagiarme Olvidate Yo llego allá ¿Sabes que creo que nunca tuve conjuntivitis? No tengo la sensación del ojo ahí Es muy de los chicos Es muy de los chicos De hecho Balta tuvo hace dos semanas Pero pará, hace como dos, tres semanas ¿Qué debe ser peor? ¿Un orzuelo o una conjuntivitis? No me acuerdo tampoco de tener conjuntivitis De hecho me levanté y dije ¿Por qué me duele el ojo? Porque ayer me acosté perfecta Y no es que Balta tiene Tu ahora conjuntivitis Tu hace dos, tres semanas Estuvo con los ojitos pegaditos Acá dicen que se contagia cuando te lo cuentan Está bien Te empiezan a pegar los ojos Con la concha de la lona De que me saludó Estoy sintiendo que tipo el ojo está Sí, no, no Yo estoy para irme Aparte a mí me saludó Y se fue a hablar con la chica Y dijo Es que tengo conjuntivitis Y por las dos no me salió No, le dije Supernado, supernado Pero yo estaba así Atrás Porque la agarré como mea Con la cartera Le agarré la doteta al culo Dice yo Ya está Yo estaba dejando la cartera Ya lo tenés entonado Ya está, claro Pero es imposible Porque yo estaba dejando la cartera Y me dio un beso Qué boludo Ay, qué hijo de puta Vení, Diego Te fuiste re lejos Cómo me voy lejos Alcohol diluido ya ¿Qué dice la gente? Yo no entiendo nada De lo que están diciendo No, no, no El enojo En el micrófono Tecito No, es como Cuando me dijeron Que había que meterse Un ajo en la concha Golcita de té Muchísimo Mamita Ah, es verdad Eso té alivia También A mí cuando ¿Se acuerdan cuando un día Que yo tenía el ojo Como todo caído? Sí ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Que no me acuerdo Qué me había pasado ¿Al suelo no era? No sé Me clavé Bolsita Yo estoy sintiendo Como que ya me encontré Que es por ser no ¿Cuánto tardará en contagiarse? Ay, ya tengo Ya me pica el ojo No, no, no Yo estoy sintiendo Como punta Soy un paranoico de mierda Mi canto ya ni que contarlo No tiene ni que contarlo Es que no lo puedo dejar de contar Porque siento que tengo un ojo chiquito Me cuesta abrirlo Estoy como Acá Mati A.G. propone un tratamiento Pero no creo que sea el indicado A ver, Mati, ¿cuál es? Unos pibitos al ojo Y se soluciona Ah, no No, unos pibitos que ayudan A arreglar el ojo Ah, unos oftalmólogitos Ah, perfecto, perfecto No, no Sentía Me bajaste cura No, no Ay, chico, me repito el ojo Me quiero matar Es imposible ¿Qué ojo te pica? Los dos No, no A los dos Me pica todo Yo estaba así Me pide el ojete también Esto fue Yo estaba así dejándome cartera Y Yoshi vino de atrás y me dijo Hola, buen día Y ella me dio un beso El ojo es este Ella me dio un beso y se fue Mentira, no te di un beso Yo no doy beso así Bueno Hicimos cachete con cachete Bueno, menos cachete Menos cachete O sea, no hay chance No hay chance Para mí, Yoshi, no hay chance Yo te saludé Yo la traje en el auto Porque está sin auto ¿Sabes lo que parece? Cuando Rocky Balboa Cuando era la época de COVID Que empezamos Que empezamos, no Porque yo estuve con él No, pero en realidad Tuve un metro y medio El contacto estrecho En realidad tuve un metro y medio Y estaban las ventanas abiertas Parece eso Igual, paren, chicos Mi hijo tuvo conjuntivitis Hace tres semanas Y yo estuve con él todos los días Y estuvo hecho miedo Para mí iba a ser algo No, más dos es cuatro, mija Hace tres semanas Es genial que diga No, olvidate Mi pie estuvo conjuntivitis Y el cielo contagio Para mí mañana te levantás Y no tenés nada Hace tres semanas Para mí también Para mí es el momento de ahora ¿Te pusiste gotas? Sí Ponete de nuevo No, para la vuelta le dije Creo que me la dije de nuevo La gotita Me puse una gotita que me Basta, no voy a contar más nada Pero dale No, porque se van a paranoiquear ¿Cómo no vamos a paranoiquear? No, para nada Jamás, lejos de nosotros Para nada De unos domos Muy poco tenía acá ¿Cómo preguntar a Gandache Escribiéndole la doble de Mika A ver dónde anda? A ver qué está haciendo hoy No, pero está muy mal Pero lo quiero avisar Porque yo siento Que se me va chicando este ojo Es que ni se te nota Meio como los pezones Ahora no van a estar todos O hasta de repente De mirándote a Gandache Pero no es que hay que Se reentendió, Georgie ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta el balbuceo a Georgie? Es la regla del balbuceo Porque en ese tono Que no se entiende Te tira cualquier cosa Te la manda a guardar Esto es algo lindo Cuando tenés que decir Algo que no está tan bueno Y es como Sí, es bien No, no, no Es muy buena, muy buena Ay, por favor ¿Cómo andan, chicuelos? ¿Qué hicieron ayer? Fue función ¿Qué día soy, Rey? Ayer tuve función ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? ¿No por semana? No, no Porque solamente ayer Forever Young La obra de nuestro amigo Tripa No podía Y... Y dijeron Tráelo al otro Y me dijeron Che, estás para hacer lunes Y dije ¿Sabés qué? ¿Sabés que sí? Probemos lunes Porque muchas veces No pueden venir los jueves Entonces quise ver ¿Qué onda? ¿Y por ahí hay un cambio o no? ¿Cómo? ¿Por ahí hay un cambio o no? No, no, solamente por ahora Forever Young Es una obra histórica De hecho es la primera obra Es buenísima Forever Young La primera obra del picadero Es Forever Young La obra con la que se inauguró El platro Sí, sí Es hermoso ¿La vieron? Fue re lindo también Fue como, che, tipo No sé Reemplazando Forever Young La obra histórica fue... Está bueno Y estuvo muy buena Pero sí, me cambié un poco la semana Porque ahora siento la energía De un viernes Un martes En un martes O sea, lo peor que te puede pasar en la vida Exactamente Perdóname Y es muy distinto el público de los lunes Que el público de los jueves ¿Sabés que? Yo soy medio ñoño también Y me gusta pensar como Un poco Cómo sería Cómo Cómo performa cada día de la semana Un show de humor Y la verdad es que Es que debe ser Debe ser distinto La verdad que fue un lunes Que salió mejor que otro jueves O sea, que fue muy lindo ¿Por qué algo te debe cambiar? Porque Siempre Estás más necesitado de reír Mirá Y arranca la semana Venís con el fin De que vos estás más descansado Entonces puede ser que Ustedes son Está bastante bien Sí, sí, sí Dínse es el uno, boludo Estuvo lindo Qué lindo ¿Y se llevaron la copa? Ganaron la copa Ganaron la copa Ganaron la copa Una chica que necesitaba la copa Porque El novio la dejó Porque Para ver el mundial Solamente para eso No, eso es una excusa Y le dije Chicos Yo te jugué a mi novio Me deja para ver el mundial Y me le digo No, no, por favor Respetame Decime por qué Claro, exacto ¿Cuánto tiempo llevaban en pareja? Directo me cagaste ¿Cuánto tiempo llevaban en pareja? Sí, con Messi Íbamos tres años Pero antes Habíamos estado un tiempo separado Y habíamos estado cuatro Entonces Pero digo Te das cuenta, reina Te corta mundiales El patrón Pero qué Y la gente aplaudió Porque como salimos campeones Sienten que fue un poco Como una Pero boludo Como que gracias a esa pareja ¿Explicó cómo la dejó? ¿Qué le dijo? Ellos convivían Y él le dijo Que él no quería ver el mundial con ella Y ella le dijo Lógico Igual no lo dijeron a todas Y ella le dijo Que sí lo quería ver con él Ella le dijo Sí lo quiero ver con vos Claro Y eso fue una discusión Que aparentemente Lo llevó a separarse Pero ella por ahí Estaba medio Porque viste Tenemos una sola campana Y bueno No, no, no Pero claramente Él le mintió chicos Obvio Pero mirá si ella se puso Él es muy cobarde Y encontró esa excusa Como para expresarla Es muy cobarde Y es muy mal Inventando excusas también Mirá si ella se puso Psycho diciendo Lo ves conmigo ¿Entendés? Claro Por ahí ella era medio Psycho Que le decía Tipo el mundial Lo vas a ver conmigo Acado en el sótano Yo conocí a algunas personas Que querían que el novio La vea con ella En vez de con sus amigos Bueno, claro Pero a morir Estás pidiendo mucho Muchísimo Yo ni me iba a pedirlo No, es que es una bolude Es pedir eso Jamás Está bueno compartirlo Pero no obligado Si era así Si era normal Y no era que ella Era una Psycho En los partidos Yo quiero Por casuística Por casuística Tiendo a pensar más Que él es un cagón Que que ella es una Psycho Sí, yo por casuística también Obviamente, sí Lo primero que pensé Fue a ver casuísticamente Todos dijimos lo mismo ¿No? Casuísticamente Por casuística De hecho yo le dije Mira, por casuística Por estaduística Y la gente se rió Porque pensaba que era un chiste Por casuística Y todos dijeron Como está el trinche los lunes Sí, sí, sí Culto el pibe No, yo le decía Ustedes Saben mucho más Por supuesto Lo han hecho varias veces La idea de estar en el escenario ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, ¿a qué pasó? ¿Qué pasó? Ya mire a Mika Y estaba así ¿Qué pasó con Capitán Garfield? Te diré cuando yo Si me mira la voz ¿Sabes cómo terminar? Vamos a terminar Todos contagiados Sí, boludo Venía del programa Venía del tuerto Especial de AQN Venía del tuerto Igual de mal que el Jolly Nadia Boludo No, bueno, pero No importa Estás enferma Pare, no estoy mal Le hice un chiste Que se me cerraba Igual te digo Hay algo mío colorado Sí, sí Arriba, ¿sabes? Se está poniendo Se está poniendo Se está poniendo Medio en flumucho ¿Qué mal? Me mata que el ojo ese De a mí Porque vos está más cerrado Claro Pero no lanza Como si fuese ¿Qué? A mí se ya me está picando No, hay gente Que le está picando el ojo En la casa ya Se contagia por el streaming también Se asoladilla Dejá de decir eso, Mika Porque a mí sí ¿Está mal? No, pero hay Como una sombra roja A mí estamos todos Totalmente tipo Caga Estás así, mira Ves como un poquito Mirá No, no se nota No, no se nota No, no se nota No, no se nota No, Gaspi ¿Qué le puso? No Ay, qué asco ¿Qué pasó? Se dio vuelta el párpado Hacelo de nuevo Mi familia lo hace toda Toda No, toda no Pero es como Hablamos así en los asados No, mentira No, no me gusta eso a mí Es obvio Que ahora no me sale A mí me gusta Bueno, bueno Son como los perros Que cuando le decís Siéntese, no se sienta Ya está Me da una impresión, boludo ¿Qué ibas a decir de ahí? No, que me pique No, mentira Que ustedes tienen mucha experiencia Iba a conectar con algo del trinche Pero pasó hace como 10 minutos No, que usted tiene mucha experiencia en teatros con público Yo solamente tengo dos Porque hicimos dos Gran Rex Se viene el tercero Igual el tercero, igual el tercero que di a mis amigos millos ¿Qué? ¿Cómo? ¿En cuánto? ¿Pronto? ¿Contamos plata? Primera semana de octubre ¿Qué pasa? Sí, Diego, me encanta El tercero, el mal tercero Muy bien, Diego La primera cosa es que lo diga Yo te voy a poner El tercero, el mal tercero Porque no me da ganas de hacerlo El tercero El tercero No, no Ya dije Dije primero y segundo de octubre ¿Puedo estar? ¿Lo dijiste? A mí me pareció escuchar la primera semana de octubre Para mí no lo dije ¿Antes de que termine o cuando yo haya terminado? No, tanto no sé Ok Pero bueno, esos primeros 6, 7, 10, 10 de octubre Guardo, le digo a mi gente A mi gente A la gente que te gana de ver, ¿no? Que aborre Atentis Que se guarde un No era eso lo que quería decir Se me escapó Perdón Se me fiel seco Ok Pero yo decía que Los dos redes que hicimos El tercero Yo me di cuenta que los públicos son distintos Claro Y eso es un fenómeno increíble Sí Que 3200 personas Sean diferentes a otras 3200 personas Solo porque pasó así O que muchas veces los artistas cuentan Que un día van a un teatro Y el público está súper enfervorizado Y otro día Eso es increíble No está tan enfermo Y vos decís que Se pusieron de acuerdo esas personas Para estar más tranquilos Es algo increíble Es pura energía y azar De que los públicos se confíen De una manera o de otra Se viene el tercero De una manera o de otra Y vos decís ¿Por qué? Qué bueno que sea La primera semana de octubre Vos viste que Vos viste que cuando estás con alguien Por ejemplo No sé Yo hoy me subí a tu auto Ponele Y vos estabas No sé Te subiste y estabas tranquilo Y yo digo Buen día ¿Querés que te acabamos unos mates? Y vos ya por ahí Es verdad eso Hay algo de que Imagínate en un público masivo ¿No? En la gente que lo va a ver al trine Todos los jueves Es impresionante O la gente que viene al Rex Hay algo para mi contagioso ¿Vieron cuando haces una obra? A ustedes Habrá pasado Comedia o lo que sea Que decís Ah Si acá no se ríe Si alguien no rompe con la risa No sé Todo A la gente como que a veces Le da cosita Vos tenés tu medidor Y vas viendo Hasta donde Hasta donde Es espectacular Le parece increíble Si pasa esto Esto va a ser bueno Si esto es malo Y si no Muchas veces te sorprenden Ayer por ejemplo Había muy buenas risas Muy contagiosas O sea Había de verdad Que era muy divertido Y te juro que era Súper para Para bien Que lindo Es muy flashero Es muy flashero Yo lo había escuchado Mil veces Por parte de un montón De artistas Que tanto de teatro Como de música Que te hablan mucho de eso De como está el público Y yo decía Que flashero Que sensación rara Esa de que Porque uno O sea Es el mismo teatro La misma cantidad de gente El mismo show Sin embargo es cierto Por alguna magia Alguna conexión energética Algún risa Risa fácil Como yo Te puede condicionar Una obra entera Entonces Vamos a ver al trinche Que yo te tenía Vos al lado Acá Yo estaba tentada Entre lo que decía el trinche Y tu risa Hay algo de Vivimos diciendo Que somos energía Hay algo de Recontra Y también de repente Que a vos Te parece pésimo Y a la gente De repente A una persona En una función Le gusta Pero en realidad Nunca nadie se había reído Pero una función Y ahí empieza la risa Que hermoso Eso es increíble Cuando el primero Rompe el hielo Y hace tipo La carcajada O lo que sea Es como que el resto Se suelta Yo estoy para Ofrecerme como reidor Se viene el tercero Como reidor De espectáculos De gente Como Si estás probando Si estás probando Tu espectáculo De stand up De humor Y necesitas una risa En el momento clave Para despertar a los demás Yo te voy ¿Cómo se llamaban Los que reieron en la tele? La claque La claque La claque Vos sabés que hay un sindicato De reidores Que es bastante potente Es buenísimo Verlos al lado Verlos al lado De la tele Y tenés como el director Que les hace así No, no, no Pero no es tenés como el director Por estatuto Si no tenés director No puede haber reidores Claro Entonces tenés que tener Al director de reidores Y a los reidores Entonces el reidor Le hace Verlos acá Y es increíble Como ellos van como Son esta misma risa Yo quiero ser director De reidor de Mica Mirá A ver, yo estoy mirando La pantalla Por ejemplo Está el trinche Está el trinche Haciendo su perfo Un chiste uno Un chiste otro Un chiste otro Es difícil, eh Pero es literal Pasa que son 3, 4 Entonces, claro Bueno, ¿sabés quién hizo Muy famoso Los sus reidores? Fantino Fantino Cuando estaba en Mar de Fondo Tenía la tribuna de reidores Estaba el lombriz con pelo Uno se llamaba así En Duro de Omar En Duro de Omar También no me acordaba Pero eran los mismos Eran los mismos Los mismos tres Sí, sí, siempre Sí En esos dos Creo que eran los mismos ¿Cuántos son? No, con Fantino eran tres Ah, no ¿En serio? No, yo he visto 10 Claro, tribuna Sí, sí, sí He visto He visto media tribunita Chicos, es muy caro Tener reidores Muy caro De las cosas más caras De la producción Cuidado que te estás También Risas Muchas veces son en vivo Por ejemplo Friends se grababa en vivo Muchas veces Friends se grababa en vivo Con risas en vivo Y si no mandan grabadas No sé si todas Siempre Pero Hubo capítulos Sí, re Pero del otro Será grabado Me la baja muchísimo ¿El vivo? Sí, muchas veces no grabado La sitcom con risa predeterminada Ay, sí Me la baja un montón Pero si te pones a pensar La mayoría más antigua por ahí Va, no mentira Sí, sí, sí Sí, sí Yo tengo librerías Tengo librerías La única La única De Biggest Cabo Mechumare tampoco Cabo Mechumare creo que tiene Me parece No me acuerdo Igual vos viste que Sí Me parece que Viste que a veces como que Las llagas bloqueás Sí, ya no sé Es verdad que no sé Yo tengo librerías de sonidos De risas Claro Pesan capaz que Tres gigas de archivos Biblioteca Sí, sí Librerías de sonidos Que pone Son risas con aplausos Risas más bajo Risas 30 personas Risas 2 personas Risas La gente con problemitas Tiene bibliotecas de risas Obvio Que bueno No, no Lógico, no Lógico, lógico Pero viste que después te acostumbras Y ya no la escuchás Como algo raro Sí, hasta a veces no Como que Tú no te das cuenta No te das cuenta Va, va, va Y funciona Yo pondría reidores acá Yo te digo Yo le dije a Ángel Que traigamos a la claque acá Sí, sería espectacular Pasa que bueno Tiene que venir de onda No podemos abonarle Nadie vendrá de onda A reírse Y no tenemos reidores Que estén comenzando a reírse Como que están empezando Tienen sus primeras armas En la risa Sus primeras risas Sus primeras risitas Estaría bueno eso O gente que le guste el programa Que se ríe en su casa Y que quiera venir a reírse acá Se sigue usando eso De hacer tipo las prácticas De hacer como Pasantía Claro, acá pasantía Yo es que Perdón, en esa época Viví en España Y cuando estudiaba allá Eran las prácticas Y me fui a Antena 3 Y eran tres meses Que trabajabas en un programa ¿En Antena 3 estuviste? En Antena 3 Mira la cadena de radiofonía Más importante del mundo De habla hispana Sí, era un programa repro Tipo AM Ponele El que hacían Leo Montero ¿Y qué hiciste de...? Se llamaba AM Yo estudié producción y dirección De cine, radio y tele Y hacía nada No sé Editaba Producía Producía Hacía un montón de cosas Que hoy no me acuerdo Hacía un montón de cosas Que hoy no me acuerdo Pero las hice ¿Tepiné el tercero? Sí Voy a tirar un mensaje subliminal De si voy a ir al tercero Todo el programa Además es muy subliminal Sí, pasantía Recontra Si le decimos a alguien Que venga a hacer la pasantía de risas Dale Alguien que esté estudiando La carrera de reidor Sí Que esté ya en el último año De la carrera de reidor Sí, sí Además es súper fácil de hacerte Cabas de risas Sí, sí, sí No, fuera de jodas Que es caro Es caro, es muy caro Tremendo Porque son personas laburando Durante un montón de horas Y es muy difícil Más el director de reidor De reidores Yo me acuerdo del lombriz con pelos Si alguien se acuerda Los demás nombres De los reidores de Fantino Me hará un favor Lombriz con pelo Sí, claramente un apodo Que le puso Fantino No es que se llamaba El lombriz con pelo Gutiérrez ¿No? ¿Cómo será el tipo Para que le diga Lombriz con pelo? Era muy, 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 muy flaco Y tenía el pelo por acá Sí, son los reidores de Omar Claro, señor Claro, son los tres Es que no hay Diez mil reidores en Argentina Claro Claro, es verdad eso Además deben ser muy pocos Son muy pocos Son muy pocos Lombriz La vida de un tipo serio Que solo se ríe por dinero En Clarín salió Mirá A ver la cara Pongo la cara Sí, pues Quiero ver al lombriz con pelo Porque tengo a alguien en la cabeza Y quiero ver si es el mismo Sí, sí Es el mar lombrando De los reidores, chicos A ver A ver No sé Yo digo lo que dice La nota de Clarín Sí, pero pon Lombriz ¿Puedes duplicarla? Yo no me lo duplico Ahí lo vamos a ver Al famosísimo lombriz con pelos Al reidor más famoso De la televisión argentina Sí, 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 sí Sus risas han hecho las delicias De grandes y de chicos Él reía a mandíbula batiente Sin parar No por placer Sino porque se lo pedían Pero gracias a su risa Su impronta Su diversión Esa energía contagiosa Hizo que los programas Pasen a ser de los más bonitos Y disfrutables De toda la familia De nuestro hermoso Y glorioso país Uno de ellos Se llamaba Lombriz con pelos Lo hemos recordado así Livianamente Pero hemos encontrado una nota Y estoy haciendo toda esta descripción Para darle tiempo A la producción Pensé que estabas leyendo Para que duplique No, querida Te felicito realmente Sorprendente Todo el tiempo Se viene el Morphi Todos a la mesa Se viene el Morphi Si hay que decir Todos a la peña No a la mesa Perdón A la peña No me cagaron a pedo El otro día ¿Es así el tema? ¿Se viene el Morphi Todos a la peña? El tema es Originalmente Se viene el Morphi Todos a la mesa Porque era de Morphi Pero como el gran Gerardo No comen ¿Qué? En las 200 horas que pasan Sí, lo que pasa es que cuando Era el momento de comer algo Yo estaba No, aparte no te ibas a hacer pija Ahí en el primer programa Viendo No, aparte me imagino Imagino Se iba a abrir la compuerta Trajeron un plato Y tal paz La papita con la salsa de peito Lo perdemos Claro, acá ¿Dónde está Diego? Decía Jessica ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? Diego estaba desmayado Además En un pasillo Entre la cocina y el estudio Además ¿No? ¿Entendés? Como difícil de hallar ¿Viste? Como no encuentran No encuentran el cuerpo ¿Entendés? Me estaba tirado En un pasillo Bailaste un montón igual Se viene el Morphi Todo a la peña Se viene el Morphi Ahí va Mira Lombriz La vida de un tipo serio Que solo se ríe por dinero Conocido por ese apodo Trabaja de reidar en la tele Un oficio casi en extinción Lo opinás de Guillermo Franchella ¿Qué qué? Lo opinás de Guillermo Franchella Opina a tu viejo en la nota Mirá Porque parece que era Casados con hijos también El tipo será Ah, están casados con hijos El tipo será recontra serio Y solo se ríe para esto Imaginate que después Termina de reírse No, parece medio personaje Acá está su Instagram No le he escrito Sí, escribile Ay, sí Que venga Eran tres No acuerdo Fíjate Arrancó en Orsay ¿Se acuerdan ustedes Que el programa que hacía Petinato con Bonadeo A la noche Tarde a las doce de la noche En Teyze En Teyze Correcto, señor Sí, sí No sé cómo lo sabés vos Porque vos no existías Ni en las tardes de tu padre No, no estaba ni en el pensamiento De Luis Simón Sé que Que Bonadeo Tenía la trasnoche de Teyze Bastante alquilada Exacto Seguí, seguí, seguí Quiero ver la opinión de Guillermo Franchella A ver Baja Ahí hablan de Olmedo De los grandes capocómicos Seguí bajando Urtasapas Con los hermanos Corol Con Corol Matías Martín En Fugitivo ¿Se acuerdan? Con Sofovich También Vieron cuando Matías Martín En Fugitivo decía ¿De qué lado estás, chabón? ¿De qué lado estás, chabón? ¿Cuál era su risa? Seguí bajando No, son reconocidos Seguí bajando A ver Funcionaban los tres juntos 6, 7, 8 Estaban Ahí está Franchella Te contratamos 12 reidores Pero no son muchos ¿Qué pensará Franchella de los reidores? Lo llamamos Y dijo Guillermo Para mí fue un entrenamiento Y un ejercicio Más que interesante Trabajar con claque Así se dice claque Sí, sí, claque En Casados con Hijos Además Ah, en Casados con Hijos también Claro De eso Además de los 6 Ok De los 6 protagónicos Y el perro El otro protagónico fue el claque Era una cuestión De controlar ¿Cómo se dice? La claque Ah, la claque Era una cuestión De controlar el tempo Y que el director De los reidores Supiera entrar en el momento Justo Para que nos Conspirara Con la escena Había que Había que evitar Chicos, perdón Tengo un ojo malo Me hacen leer con el ojo Reírse Había que evitar Reírse a destiempo Eso ameritaba Ensayo y entrenamiento Era medio raro Se sentía artificial Hasta que lo entendí Claro, también ¿Le cagó la nota al hombre? No, no, no No, fíjate Lo banca Mirá, seguí, seguí No, pero le cagó la nota ¿Por qué está hablando él? Se la nota del hombre Nunca Ah, bueno Pero porque está bien la opinión Es interesante Dice Nunca fue una falta de respeto Al contrario Lo tomamos como algo valioso Que se usaba en las sitcoms De afuera Pero que había que entenderlo Para no quedar como una Sí, como una rascada Porque también es verdad Esa es palabra que me dijo Y quedaba muy bien Porque también Reían Y no solo reían ¿Sí? Como Oh, wow Claro, sí Tienen que Hacían eso Claro, no es que Todo No es que solo se ríen Hacen olomatopeyas No, 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 y no sabes Tipo el director es como ¿Cuál? Es como que está ahí Es como el bar en Moindal Risas Está en la ópera Es tremendo, bludo Me recuerdo Che, muy bueno, bludo Qué gracioso que en la nota Justo aparecía una opinión De Guilermo 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 Qué grande el lombriz con pelo Lombriz con pelo, papá Yo me lo acordaba No sabía que había hecho una nota Parecido al rejevi rejodido ¿No? Un poco Tenía un aire así de rockero Pablo el rockero También esa onda de pelito largo Bien ¿Pero el rejevi rejodido? Sí Qué gran personaje ¿No cayó en desgracia después Por alguna cosita medio rara? Mientras lo decía Me daba cuenta Que capaz en su paradero actual No era el mejor Siento que está medio cancelado Y lo, ¿no? Sí Por las dudas No me acuerdo por qué Pero por las dudas Sí, tengo un poquito Piaquita Estos son los El otro El otro El otro También Y el otro Era el que decía Espectacular Sí ¿Cuál? ¿El que tiene el micrófono? El de atrás El peló No, pero ¿Cuánta? ¿Qué canto? Un hit Gente grande Fuerte el aplauso Volvimos Claro, bueno, claro Sí, sí Los reidores Fundamental Fundamental El rey ¿Qué programón? ¿Qué programón? ¿Qué programón? Tuvo miles de conductores Además Sí, pero Me lo re olvidé El programa, boludo El de Petty En esa época Donde solo hacían chimento Sí Y el de Mauro Que hacía el gato de Verdaguer Sí El gato de Verdaguer Ay, boludo No me acuerdo Pero el gato de Verdaguer Lo venía haciendo De hace muchos años Muchos años Y el original Por supuesto Era Verdaguer Que era el humorista A ver, usted ¿Qué sabe tanto? Claro Lluvia de Chanes ¿Qué hacen ustedes? Uy, esa me acuerdo Lluvia de Chanes ¿Qué les pasa a ustedes dos? ¿Qué están haciendo? Tsunami de Chanes No, no Yo no es que quiero saber Pero digo, si de golpe Estamos hablando sobre el trinche Y yo digo, pasó algo Se están sintiendo mal Ya te vas a enterar Y bueno, sí Es una sorpresa Sí Tsunami de Chanes Tsunami de Chanes Tsunami de Chanes Tsunami, boludo Muy buen Se viene el desayuno Qué contenido de la concha La concha de la lola Se viene el desayuno Acaba de decir Aprovechemos para ponerle like al vivo ¿Saben qué? ¿Qué? Cambié mi menú Ah, de hoy ¿Por qué me guiné el ojo? Cambié mi... Cambié mi... Me está picando un poco No te está guineando esta Cambiaste el menú Qué lindo, qué bueno ¿Querés como...? Yogur Con frutas Con frutas Elegidas Elegidas No cualquiera No cualquiera Porque el día que yo estaba comiendo Me dijiste, ¿qué frutas hay? Yo dije, ¿banana? ¿Y vos dijiste, banana? ¿Kiwi? No, mandar manzana Y ayer el peque Yo estaba llegando tarde Y me dijeron Yo, yo, yo Te dijeron Mañana Le pongo miel Y el peque Y yo lo sigo al peque Sentí la peque Yo también Aunque al peque no se le ocurra Traer menos magaluna Yo lo sigo al peque Y no sé si saben Que su gente Lo llama como la cara del usu ¿En serio? Claro Él subió una historia ayer Que decía Ay, ahora que es la cara del usu Le dice una amiga Se hace el canchero No sé qué Con el peque no, ¿eh? No, con el peque no No vayan a burlar al peque Che, en serio Póngale like al vivo Póngale like al vivo Ahí vamos, Diego Me parece un montonazo Y si, pedido a la cámara, Diego Y pero a esta altura del partido Tengo que seguir pidiendo Póngale like al vivo Yo, yo le voy a poner like ¿Vos no le habías puesto like? Yo tampoco No, Diego Yo no sé si lo que vos me lo pidas ¿En qué trabajan ustedes, chicos? Le ponen like al vivo Le ponen like Che, me re gusta esto De arriesgarse o no arriesgarse Hoy es el día de... No sé, pero bien Yo me quiero arriesgar con algo A ver, ¿qué vas a hacer? Mandarle un saludo A los Boy Scouts Y Girl Scouts Porque hoy es el día del Scout ¡Wow! Me dice acá Me dice acá una chica Que está siempre lista, evidentemente Que la vamos a crear Ay, yo hubiese sido buena Scout, creo Me dice Die, hoy es el día de los Last Scouts Nos saludan No sé bien qué hacen, pero... Es importante que nos podamos visibilizar ¿Bailan? No, mentira No, ¿cómo bailan? Joda, joda Pero se acuerdan que salí Campante, por ahí Pero dice que el día internacional del Scout Es el 13 de Marzo Ah, no, yo puse Squat Qué boludo ¿Qué es esto? A ver A ver, ya la mostré igual ¡No! ¡Me los mordos! ¿Ese sos vos? ¿Sos vos, Gappy? Sí, cuando eras Boy Scout Ay, Gappy, no pareces vos, boludo La verdad que no pareces ¡Ay, mamita! Pará, eras Boy Scout, boludo Sí, en Pinto ¿Y cuánto tiempo fuiste Boy Scout? Qué sé yo, no sé ¿Y qué hacías, Gappy? Hasta grande o sea, fuiste adolescente Scout No sé, estaba de modo Pinto ¿Pero te acordás bien qué hacías? Campamento Tremendo Pero ayudábamos los domingos Sí, sí, también ¿Los domingos? Sí, sí ¿Hacer qué? Qué sé yo Ah, bueno Bueno, mirá la lágrima Voy a leer los 10 principios Por favor De un Boy Scout Ahí está, muy bien, me encanta Según la nota de TN que encontré Bien ¿Cómo está hoy el contenido periodístico, eh? Sí, tremendo Él, la Scout, ama a Dios y vive plenamente en su fe ¡No me digas! Ese es el número uno Eso no lo sabía, ponele ¿Eres tan católico? Sí, porque yo no tenía ni puta idea ¿Mirá? Sí Dos, él o la Scout es leal y digno de toda confianza Bien Tres, él, la Scout es generoso, generosa, cortés y solidario, solidaria Bien Cuatro, él, la Scout es respetuosa, respetuosa y a hermano o hermana de todos Cinco, él, la Scout defiende y valora a la familia Che, yo soy re Scout me di cuenta Sí Eh... Seis, él, la Scout ama y defiende la vida y la naturaleza Bien Siete, él, la Scout sabe obedecer, elige y actúa con responsabilidad Ocho, él, la Scout es optimista, aúna las dificultades Nueve, él, la Scout es económico o económica, trabajador, trabajadora y respetuosa, respetuosa del bien ajeno Bien Y por último, punto número diez, él, la Scout es puro, pura y lleva una vida sana Muy buena, sos re Scout Somos Scout Somos re Scout Somos un programa Scout Somos un programa Scout Ay chicos, deconstruyanse, dale, voy, chico para todos Este es entonces oficialmente un programa Scout Es un programa Scout Somos Scouts Porque queremos a la familia, honramos a Dios Adiós Somos sanos Somos puros Puros O sea, si a los Boy Scouts hacemos el AQN, NDN, son AQN a muerte ¿Los Scouts? Sí Todos AQN, olvídate Son todos AQN ¿Qué decías? La Flor de Liz La Flor de Liz es como de los Scouts Ah, mirá ¿Cuál es la Flor de Liz? Tenía esta ¿De Liz Tagliani? Ahí va, para que duplico Mirá la Flor de Liz que tenías Me acuerdo que tenía una insignia y era lo que ataba el pañuelo ¿Y quién armaba como el grupo Scout? Era como en un club Creo que las parroquias Ah, claro Yo no iba a la iglesia ¿Qué era? ¿El clubes? Ah, bueno, pero por ahí eras medio... No, no, están los Scouts Podría ser un Scouter eje Pero no se necesita ser de Dios Yo tenía entendido que... Ser de Dios Todos somos de Dios Todos somos de Dios Está más vinculado al catolicismo, ¿no es cierto? Yo te juro que me acabo de dar cuenta de eso, no sabía Pero no sé A ver Este es... Como buen Scout deberías estar siempre listo, Gaspi Ahí está Ah, mirá Claro, esa es la insignia Ah, había un programa en Díaz Disney, que era de dibujos animados Que era alguien que iba recopilando insignias Porque eran todos Scouts Pero no me acuerdo Muy bueno, che, es verdad ¿Y viste que los Scouts En todas las películas que hemos visto Siempre venden galletitas? Sí ¿Ubican lo que digo? Sí, claro ¿Y vos también vendías? Sí No sé por qué Pero de con porro ¿Y por qué vendías? Una gallilocas Pero vendías, vendías, vendías Una gallilocas, señora Y todos los parroquias Saliste bastante degeneradito, eh Para ver si es un buen Scout ¡Oh, Mica! ¿Cómo? Acá preguntan Acá hay mucha gente Scout, evidentemente O que sabe del Scoutismo Porque te preguntan ¿Qué rango Scout eras? ¿Es como el taekwondo eso? ¿Eh? ¿Es como el taekwondo que tenés los... Para mí la foto sacó la foto para el... Que bueno taekwondo Ya de chiquita ya proyectaba futuro Yo era buenísima Literal no me acuerdo Ya me lo habían preguntado esto Que era Pero no me acuerdo que era Seguí así, así Con dos Porque con tres Es como un cargo superior Con tres es muchísimo, claro Con dos Arrancás con dos Porque con tres es un montón No siempre... ¿De qué están hablando? Es con tiempo el tres Sí, tres No cualquiera, no cualquiera Arrancás con dos Con el tiempo... Pero con tres después de... O sea, después de mucho mérito va el tres El tercero, digamos Seguí en el tercero Es como un tres besa dios, dicen el juez Sí, muy bien Como está el hombre con pelo Acá decían que... Acá decían que llegó hasta Caminante ¿Qué es eso? Una etapa aparentemente del Scoutismo No, bueno, vamos a poner etapas de Scoutismo Sí, claro Manada, unidad... A ver el... A ver el micrófono Me gusta... Me gusta aprender sobre Scouting No, no, eso es para buscar actores de... No, no, no O para buscar el futuro de una boca Sí, el Scouting de Napoli de un Yagur Estamos buscando gente... Acá está Las etapas Scout A ver... A ver... Están simbolizadas por cuatro insignias que son Cernícalo, Halcón, Águila y Cóndor Cada una de esas insignias... ¿Cuál es el primero? ¿Cernícalo? Sí ¿Qué es un cernícalo? Debe ser como un cerdo, pero... Cernícalo es un ave de presa diurna y fácil de ver Claro, Gaspi no, Gaspi es más nocturna, ¿no? Ah, pero acá te... Ah, pero hay como bastantes porque dicen... Che, es increíble la cantidad... Es increíble la cantidad de gente que sabe del tema y que nos está puteando, ¿no? Para variar... El lema del Scout es siempre listo Ah, claro, ponen Argentina porque eso parece que es en otro lado Hay de muchos, acá no sé tampoco qué es... Castores, Lobatos, Scouts, Scouts... Esos son los barrios nordestos Castores, el Golf, Virazón... No, creo que está en otra búsqueda De los 5 a los 7 se llaman Castores Bien De los 7 a los 11 se llaman Manada de Lobatos y Lobeznath Tipo de él Tipo de él y Lobato Ah, pero no es que va subiendo por tu mérito, sino que es por edad Por edad Ok ¿Vos eras Lobato? Creo que... Tengo una foto, se la estoy pidiendo a mi vieja que... Que tengo un lobo, que tengo un lobo como... ¿Casaste un lobo? No, que tengo como un palo con una cara de un lobo Ok Entonces eras Lobato En un acto, entonces seguro que era de ahí De 11 a 14, unidad de Scout Unidad de Scout De 14 a 17, comunidad de caminantes, claro, por eso la chica hacía caminantes Ah, perfecto El máximo rango Y de 17 a 21, comunidad rover, debe ser que ahí ya tenga una camioneta ¿Rover? Pero no es que son rangos de que vas asistiendo Si no que si de repente querés entrar a los Boy Scout, a los 15 ya sos caminante Claro O tenés que tener una trayectoria dentro de ahí No, a los 14, a los 17, de los 14, sos caminante Claro, por eso, pero la chica dijo, yo llegué a caminante Por eso, que a los 17 se hinchó a los huevos y se fue a culiar Claro, se fue A cuidar, a cuidar a alguien ¿Deben culiar con los Scouts? No ¿Deben qué? ¿Culear? No, no leíste las insignificaciones ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque creen en Dios no pueden culiar? No, porque están... No, porque son chiquitos No, porque son chiquitos No, porque son chiquitos No, porque son chiquitos No, bueno, pero hay gente de 23 años Ah, ¿y qué? ¿No saben los campamentos que se hacen? No, el siguiente es Robert Arranca, chiquitos ¿Cómo no van a culiar? Obvio que culian ¿O no? ¿Por qué te pensás que hiciste un Scout? Si era chiquito vos dijiste Si Gappi es Scout después que culian Sí, sí No son los que cogen Son los que más cogen Si Gappi es el grupo más cogedor de la República Argentina Oye, Gappi Chicos, Gappi es virgen Sí Es celibato A mí me angustia Igual te digo algo ¿Vos sabés que mostró la foto de Scout chiquito? Y cayeron un par de caminantes ¿No hay camino? No, ¿cuáles son los que se pueden...? No, no, mayores, mayores ¿Se cayeron unas comunidades Robert? Que no, que no son los taxistas Y debe haber un cantito Debe haber un cantito Scouter Sí Busquemos un canto Scout argentino No pongamos Oh, hello How are you? Busquemos un argentino ¿Por qué? ¿Por qué va a ser así el canto Scout, no? Sí, mientras buscamos eso Les puedo contar algo que me pasó ayer Sí ¿Qué te pasó ayer? Sí, se viene el tercer Rex ¿Se acuerdan que les conté Que me levanté con el ojo pegadito? Sí Y eso fue una mala noticia Pero también tuve una buena ¿Qué buena? Que es que eran las 3 de la mañana Y todavía me quedaban 3 horas y media para dormir Uy, qué lindo eso Y yo dije, oh, qué lindo Cuando te falta para que te suene la alarma Hermoso ¿Vieron esos momentos en los que decís Que no sean las 6 y cuarto Porque me quedan 15 minutos Divino O cuando abrís la ducha Y se empieza a poner como vaporcito en el baño Y decís, oh, qué lindo entrar Y qué calma que me da O cuando el piso está calentito Bajás una pierna y te dejo frío Pero el piso está caliente Sí, o cuando te dan una mantita Tengo otra cosa ahí Que también calma Que me contaron que sirve ¿Qué tenés? Para esos días largos que terminás Un poco matado Te duele la cabeza O tenés dolores musculares O mismo, dolores menstruales Ibupirac está ahí para aliviarte el dolor Hasta por 8 horas Muchísimo Es bárbaro Yo soy muy fan Esto es así, chicos En los momentos que más lo necesitas Ibupirac, ibuprofeno 400 miligramos Te puede aliviar Y además es de Pfizer, creo, ¿verdad? Sí, 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 espectacular De una Ibupirac, ibuprofeno 400 En los momentos que más necesitas Fanáticos todos Todos somos fans de Ibupirac Así que el Ibupirac Como le decimos siempre Gracias a Ibupirac Espectacular Esta en general Devolvemos las cosas Pero esta nos la llevamos Ya les aviso Sí, siempre Y aparte en Cápsulas Landas Creo que es más Rápida Acción Sí, mucho más Rápida Acción Se guarda en la mochila Uy, miren quién regó Ay, quiero que el Peque tenga una cortina musical Podemos elegirla hoy No, vamos a grabarla El Pequeret También Ah, grabada en vivo Sí, un tema cantado por nosotros Tipo box pop Sí Él me gusta Peque, 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 Peque musicalmente. Acabo de matar un artista. Acabo de matar un artista. A ver cada uno la su versión de la canción. Cada uno la su versión del Peke. A ver dale. El Peke llegó y trajo el desayuno. Sí, Peke llegó y trajo el desayuno. Es más rockera la mía. Y aparte me cagaste en la primera frase. Tampoco es estileta. Tampoco es hartó de espineta. Dale. Él es el Peke. No trajo el desayuno. Viene con fruta media luna y cosita muy rica. Él es el Peke. El Peke eres el Peke. Se está yendo el Peke. Se va deprimido el Peke. Cantá el outro. Se va el Peke. Se va el Peke. A ver la de Shona. La de Shona. La de Shona. El Peke llegó. El Peke llegó para... El Peke llegó para hacernos felices. Bien. Me gusta, me gusta. ¿Alguna que prefieras Peke de las tres? No, no, no. Yo no me atrevo. ¿Eh? A la de Shona le falta un poquito. ¿Viste? Uy, uy, uy. Peke está en la evolución. ¿Te falta un poquito de qué? ¿El pelo? Y el soundtrack de atrás. ¿El qué dice? El soundtrack. El soundtrack. Claro, por ahí con una base. Bueno. La próxima. ¿A vos te gustaría alguna cortina? ¿Te gusta? De vos ni comentó. Para, para. ¿Alguna cortina que te cobe? Peke, ¿cuál es tu canción preferida, Peke? Uh, pasa que es muy abajo. Me gusta la versión de María que hace Dancing Mood. Sí. El Peke. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, qué lindo. ¿Cuál es la versión de María que hace Dancing Mood? Pensé que la tenías clarísima. A ver, ¿la tenés ahí a malo, Gaspi? Para mí esta es la del Peke. ¿Esta es? No, subí la caga. Seguí, Peke, eh. Hay dos sin atras, me diga, ¿no? Sí, sí. Como el Peke. Sin atractivo. Sin atractivo, ni valor, ¿no? Bueno, está bien. ¿No escucha el Peke? Che, te estoy siguiendo en redes, Peke, eh. Sí, señor. Vi que te mencionan tus amigas como la cara del usu. Vi ayer que subiste una historia. Ahora me da un poco de vergüenza porque digo, no, me están viendo que estoy haciendo boludeces. No, si nosotros acá hacemos genialidad. Pero si nosotros no funcionamos a esa manera. Por eso. Che, para, y... ¿Estás manejando bien la fama, Peke? Ni te conteste, imagínate cómo la está manejando. Marían, sin puto. ¿Estás contestando? ¿Estás contestando? ¿Estás manejando bien la fama? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. No, ahí acércate. Qué buena granola, Peke. Ah, la traje aparte porque tuvimos una... 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 Desinteligencia con... Escucha mi micrófono, sí. Una desinteligencia con Tati que no sé si era con granola o sin granola. Ah, mirá. Sí, está bueno el cariño de la gente, está lindo. ¿Sí? Sí, sí, me está dando mucha gente para llegar a ustedes. Claro, no, vos decíle que no. No, no, por ahí algunas propuestas. No sé si alguno está para hacer imagen de una crema de hemorroides. Me habla gente. El trinche. El trinche. Sí, yo puedo hacer. Para trinche me hicieron una propuesta que es... El trinche, para hacer quipaz para judíos no ortodoxos. Me hablaron para... Me gusta, es un buen perfil. La quipaz vosteras puedo hacer, John. Sí, el quipaz vosteras está muy bien. Buenísimo. Ah, ¿de mí te hablaron? Sí, te quiero hacer una entrevista para un libro que es tipo autoayuda. Mi Pantovillo y yo se llama. Si querés. Está bien, puede ser. Estoy, estoy, me gusta, me gusta. Me gustaría que de repente saques un libro que sería Mi Pantovillo y yo. Está bien, está bien como Platero y yo. Y Mica es un testimonio importantísimo al libro. Lo podemos, a cuatro manos lo podemos escribir. Eso sí. Escribimos un capítulo cada uno. Dale. A Yashi querían que fuera la imagen de un... Ella que es vegetariana y mucho le gusta a los animales. Una subasta de tucanes. Me parece medio turbio igual. No, no, subasta de tucanes es malísimo. Che, para que están, me encendieron el micrófono y se abre eso y se escucha como si hubiera explotado. Eso es un ASMR. Sí, un ASMR de las papelitos. Gracias, pequeños queridos. Y gracias, Rafa. Que no se te suba la fama a la cabeza. Disfrutalo, vívilo. Hay que ver... Entregate al cariño de la gente. Y si se te sube la cabeza... Se baja rápido. Toma unicupirán. Qué fuerte esto. Toma unicupirán, excelente. Gracias, pequeña. Qué fenómeno el pequeño. Pero la puta madre. Che, me riego no riego. Che, estoy... Es como que el vaso... Viste, difícil, no es fácil. Espero que tengan cosas para decir, chicos, porque yo estoy bastante ocupado. Tenemos un... Tenemos un oyente... Mirá, mirá. Mirá la lluvia de granola. No, no. Tremendo. Subilo, así lo ve la gente también. Ay, por favor. Mirá cómo llueve. Tenemos a... Es que eso va en ese bowl. Sí. Ah, no, no. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? El trinche me cagó el bowl. El bowl ese es para el yogur, más que para... No, pero... Es una fileta de yogur, boludo, eso. Pero es más cómodo que coma ahí el yogur. Mirá la imagen del trinche con un bowl... Gracias. No, no. Con un cartón hace media luna, ¿sabes? ¿Por qué qué? Mi viejo es Chocho, dicen. Lo llevamos a la radio del pibe, vuelve desayunado, vuelve que la palabra... Se come una y las horas se la meten en uno. Los principales beneficios de que el trinche esté acá son tus viejos, boludo, ¿verdad? Estás un montón de horas afuera de tu casa. No, no rompo la bola. Llegás cansado y comido. Sí, sí, con mucha azúcar en sangre igual. Claro. Este momento de todo morfando y vos solito me das a estar lástima. Sí, sí, se nota, se nota. Se nota que están ahí. Decí que por suerte la tengo a Ángel. ¿No querés un poquito de esto? No, no, te agradezco. Bueno, entonces querés contarme si te arriesgaste alguna vez en tu día. Vamos a tomar el primer riesgo del programa, el primer riesgo del día, porque vamos a hablar de riesgo, de arriesgarse o no arriesgarse. Vamos a opinar nosotros. Yo total, yo soy como una rocola. Son personas que les cuesta... Vos pedimos que hables y yo hablo. ¿Les cuesta tomar decisiones? ¿Les cuesta arriesgarse a cosas que no están tan seguros? No. Yo si no estoy tan segura, un poco sí. Si hay seguridad, tampoco tanta, porque nunca tengo mucha, pero... ¿Pero esperás a estar lo más cercana? O sea, ¿esperás a ver que haya agua en la pileta para tirarte o un poquito? Depende para qué. Bien. Depende para qué. Yo creo que el riesgo, a ver cómo lo... porque recién estabas hablando de eso y me arriesgo, pero tratando de eliminar todos los posibles factores, o por lo menos tener analizados todos los posibles factores de fallo. ¿Entendés? Es como, bueno, mirá, me arriesgo, pero sabiendo que las posibilidades de que algo salga mal son esta, 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 esta. Como que planteo escenarios posibles y si me cierra, me tiro. Pero también si no sos consciente de lo negativo, de lo que puede salir mal, no es un riesgo. A ver. Mucha gente no es consciente igual. Yo capaz tomé riesgos sin verlos como riesgos. Es verdad. Entonces, capaz, yo funciono peor cuando se analiza un hecho de una forma tan contundente que me hace pensar que es un riesgo. ¿Sabés con qué se nota eso para mí? Con la edad. Cuando sos chico, ahora, por ejemplo, justo que estábamos hablando de motos hoy con Mica cuando veníamos en el auto. Sí, porque sabemos un montón de motos. Yo me acuerdo de cosas que yo hacía cuando apenas me compré la primera moto, que después pasé a otra, después pasé a otra, pasé a otra. Y me acuerdo de las cosas que yo hacía, o los viajes que hacía, o que me fui de viaje a la montaña y estuve cinco horas bajo la lluvia, con ruedas que no eran de lluvia, y en camino de montaña. Y en ese momento lo viví como cero riesgo. Y ahora de solo imaginarme tener que hacerlo, ya me tiembla todo. ¿Creen que a medida que somos más grandes las cosas nos dan más miedo? Eso es lo que yo creo. Sí, sí, sin duda. Me parece que hay como una conciencia del peligro, una conciencia de que ya no sos tan inmortal, una también cantidad de cosas que antes no tenías y que ahora tenés y no querés arriesgar y perder. Pero tenés experiencia. Sí. Y eso para mí disminuye la posibilidad de riesgo. Me parece... Sí, pero sos más consciente del peligro. Cuando sos chico no sos consciente del peligro, boludo. Lo mismo en los laburos. Yo me acuerdo de las cosas que así decía cuando recién empecé a laburar en los medios y ahora no me atrevo a decir ni el 10%. Y bueno, también pues sos más inconsciente. Tenés menos para perder. Sí, eso puede ser. Tenés menos para perder. Entonces, viste, es como... También ahí se arriesga menos. Cuando tenés menos para perder, se arriesga menos. Eso es un poco... ¿Creen en la frase el que no arriesga no gana? No. Ya una vez lo hemos mencionado. Vos dijiste también. El que no arriesga no pierde tampoco. Claro. El que no arriesga no gana y el que no arriesga no pierde. De los TikToks más vistos de antes que nadie. Mirá. De los sindicatos de dormilones. Y sin arriesgar nada. De junio del 2022. Mirá. Vos chequea a la versión. Está destacado, me parece. Vos sabés que hay una... Hay una regla en la economía que para mí se da en la vida también. ¿Cuál? Que es a mayor riesgo, mayor ganancia. Eso es lo que dice la frase. Qué miedo. A mayor riesgo, mayor ganancia. Es verdad, pero siempre... Pero ¿por qué? A ver. Así funciona. En la economía es clarísimo. En la economía siempre te pasa, viste, sí, que... Y en general suele ser así, digamos, cuando vos tenés más para perder es cuando también tenés más para ganar, porque si no ni te la jugás. Sí, es verdad. Nadie hace algo en donde vas a... ¿Entendés? Perder un... Si vos en las opciones tenés perder un montón o ganar un poquito, es raro. No lo haces. En cambio, si vos decís, bueno, puedo perder un montón, pero si gano, gano mucho más que lo que puedo llegar a perder. Es verdad. Entonces eso es lo que te empuja. ¿Viste cuando hablan de riesgo país, por ejemplo? Bueno, eso es así. Un país que tiene un riesgo país alto paga mucho interés. ¿Por qué? Porque si te metés ahí, las chances de que te devuelva la plata son bajísimas. Entonces, bueno, si vas a perder una plata, cuando me la devuelves, me devuelves un montón. Así funciona el interés en la economía. Más riesgo, más ganancia. El interés y otras variables. Más riesgo, más ganancia. Menos riesgo, menos ganancia. Cuando vos decís, lo quiero bajar un poco a cosas más cotidianas. Por ejemplo, cuando vos siempre decís, nada es tan importante. ¿Eso sería aplicable a tomar riesgos? Bueno, lo hago. Total, ¿qué puede ser lo más grave? Nada es. ¿Puede ser? Sí. O cuando hablamos de arriesgarse, es algo un poquito más jugado. No sé, lo tiro a debate. Está bien, ¿eh? Porque también con el pensamiento de, bueno, dale, jugatela, ¿no? A mí me parece... ¿Qué es lo más grave? A ver, pongámosle el escenario. ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Yo también pienso eso. Yo funciono así. Cuando no sé algo, digo, ¿cuál es el peor escenario? Este. Bueno, este peor escenario, ¿cuánto me duele? Entonces vos siempre decís, a mí no me hace tirar la pérdida. A veces el peor escenario es espantoso y digo, no, no. Y el peor me arriesgo. Y el peor me arriesgo. Claro. Pero estás seguro de que el peor escenario es grave, por eso no te tirás. Claro, pero muchas veces te pasa que si no pensás puntual y literalmente cuál es el peor escenario, la fantasía termina siendo más grande que la realidad. Mil veces pasa que un amigo te dice, pará, pará. No, es que me da miedo, no sé, te veo una pelotudez. Ponerme esta remera. Estoy diciendo un ejemplo bien boludo. Y vos le pensás, che, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? No, que no le guste a Mika. ¿Y es tan grave que no le guste a Mika? Ah, no, la verdad que no. Viste, y como que ahí el decirlo en voz alta te hace darte cuenta que no es tan importante, que no es tan grave. Ni siquiera el peor de los mundos es el de que es tan grave. Entonces vas para adelante, ¿qué pasa? Pero bueno, ahí es como muy fácil porque si el escenario grave no es tan grave, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si el escenario grave es grave? Sí, yo soy una persona que no piensa tanto, no piensa en general. No, que no pienso tanto en las cosas. Yo me suelo tirar a la pileta y muchas veces me arrepiento. Y lo saben, lo hemos hablado. Que digo, digo, hoy, ¿para qué hablé antes de tiempo? Bueno, ayer justo nos pasó con que nos fuimos... Pero no, pero no todos son asos así o no. En muchas, con Valta por ahí soy un poco más precavida. En decisiones por ahí más importantes. Pero con laburo también pensás. Sí, soy de evaluar mucho. Pero después termino, ayer tuvimos un claro ejemplo que nos fuimos hablando de un tema y yo le dije a Die, y para mí yo tendría que tener esta charla, ¿viste? Porque, y él me dijo, bueno, pero anda despacio. Pasaron cinco minutos y le dije, listo, le dije todo. Claro. Mirá, acá te mando la respuesta. Despacio me dio huevo. Y Diego me acaba de decir, pero escuchame, hace tres minutos te dije que vaya despacio. Y vos me dijiste que sí. No, no es que te dije. Consensuamos que era mejor ir despacio. Le vomito todo. Yo también, una vez que lo veo es muy difícil ir boteando. Y que tengo el pensamiento adentro, no puedo. Claro, te sale, se te escapa. ¿Te acordás que creo que te dije, necesito escupir todo? Necesito, tipo, se me va. Y a veces después me arrepiento y digo, si hubiese pensado un poco más, si hubiese sido un poco más precavida, si no hubiese dicho esto. Me cuesta muchísimo porque se me, se me... Sí, es eso. Te cuesta como... Me da mucha vida a la gente. Contenerte. Sí. Contenerte el... Como que te brota, esa es la palabra. Te brota. Sí. ¿Vos también sos así? Sí. Mirá. Sí. Pero con otro estilo. O también así como más... Puede ser que con otro estilo, no sé, depende. Yo no te veo no cuidados igual a vos. Pero... Si veo algo... Pero si más vehemente por ahí. Sí. Igual agarrame a mí en un momento de que por ahí me lo estoy guardando unas semanitas. Jamás quisiera estar en ese lugar. Y soy vehemente también. Sí. Igual, yo no estoy... O sea, para mí no... Yo no estoy orgullosa de ser vehemente. A mí me... Yo en un momento que estoy diciendo algo con vehemencia, digo... Estoy diciendo vehemente, no estoy diciendo... Sí, a mí tampoco me gusta. No me gusta estar actuando así, pero la concha... Y digo, no me gusta esta versión mía. Y es una de las cosas que recontra trabajo, porque a mí no me gusta. No, también siento que... Que a veces... Creo que vos... Vale, lo hemos hablado. Cuando uno da una opinión o algo y por ahí... Solamente, ni siquiera hablando nada malo, ni... Es vehemente porque sos vehemente... Y de repente terminás de hablar y decís... Ay, por ahí se piensa, ¿entendés? Como... Sí, totalmente. Por una vehemencia que te sale, pero porque vos hablas así, ¿entendés? 100% eso te recontra... Y ahí a veces digo... O hay temas que te encienden... Exactamente. Tipo, yo de los top 3, poné. Vos y los top 3. Sí, sí. Después yo digo, ay, ya. Y el día de la domínica. Me da bronca, porque es como... Tendría que haberlo dicho como más despacio. Viste cuando alguien te expone sin querer exponerte, pero de repente te dice... Sí, Diego. Tranquilo. Tranquilo, te estamos escuchando. Eso es terrible. Eso a mí me repasa eso. A mí me re baja la cita. Eso es espantoso. Pero bueno, también es ver un poco eso, viste, como... Te hace sentir muy mal. Muy mal, muy mal eso de... Sí, sí, tranquilo. Sí, sí, estamos acá, somos dos personas. Uy, la puta que te parió, ya sé. A mí el otro día me pasó que... Estabamos hablando con Sofi y a mí me... Cuando me voy a contar algo que me apasiona, también me pongo, viste, como... Estaba hablando de política. Y le estaba explicando... Como no explicando. Estaba como yo dando mi opinión de algo y... Nada, estaba como si estuviera en el congreso, más o menos. ¿Entendés? Tipo, ¿y por qué ahora? Y nos vienes... ¿Entendés como todo? Y me dice... No, no te enojés. No, no, no me estoy enojando. Soy vehemente. Uy, no te enojés. No, no, pero... ¿Por qué me voy a enojar si ni siquiera que estamos discutiendo? Es vemencia. Aparte vos no sabés, es un choto de política. No, claro. Ser enojo, boluda, pero si supieras... Pero te juro que no era enojo, pero... Claro, ahí te das cuenta que por ahí algo que es solamente apasionamiento y estar enfermorizado puede tomarse como enojo y... Y yo aprendí en esa vemencia, por ahí al final, cuando me doy cuenta, porque a veces que no me doy cuenta... Perdón. Es decir, por ahí es muy arriba, pero estoy bien, ¿eh? Como que... Ah, me encantaría si ese final es bárbaro. Es bárbaro. Porque hay gente que dice que no es vemente, hay gente que habla así y todo, y viene una piba así y es... Y que no le gusta que hagas así. Exactamente. Es eso. La tanada. Porque toda mi familia es igual. La tanada, la tanada. Por lo bueno con lo malo. Es todo el grito, que el plato, que el fideo, todo, todo es arriba. Claro, claro, claro. Está bien. Mándennos audios. De me arriego o no. Nosotros nos metemos impunemente en la vida de ustedes. Entonces puede ser, se arriesgan a decirle a alguien que lo aman, que lo quieren, se arriesgan a mudarse con su pareja, con su amigo, con su primo, con su perra. Se arriesgan a dejar un trabajo. Dejar un trabajo. Decirle algo a alguien que no te animás, a irte de viaje. Cuéntennos contexto, dennos contexto de la historia y nosotros nos metemos como si supiéramos de algo de la vida y nos ayudamos a decidir. Y atención, porque si hay una historia linda, se puede llamar. Acá mandaron una linda. No me animo a arriesgarme a concretar una relación a distancia. 1500 igual es un montón. 1500 kilómetros y entonces preferí terminarla. Mandó un mensaje. No manda audio porque no se anima a que se le escuche la voz. A concretarla directamente, no se anima. Yo entiendo que a concretarla es o a irse para allá o a que... Ah, claro. A tomarla. Ah, no, no pensé eso. No sé, igual es una conclusión. Entendí como... Ni a empezar la entendí yo. Como... No, porque decidí terminarla. Claro, como decir, bueno, estamos juntos a distancia. Eso es lo que yo entendí. Claro, eso dijo ella. No, de ir y volver. De la manera que sea tener esa relación. Ah, decir, estamos de novios a Milky. Pensé que sea como de vivir en un lugar los dos juntos. Yo lo interpreté de esa manera. Sí, igual lo pensé también, pero digo, es muy difícil como tomar esa decisión. Sin conocer el contexto de la pareja igual, pero... Bueno, también. Pero bueno, es eso. Es un poco, bueno, te amo, pero vivís en la Loma del Horto. ¿Qué hago? ¿Te dejo o me arriesgo a vivirla un poco a distancia para ver qué pasa con eso? Yo creo, humilde Menchi, nunca tuve pareja a distancia, pero conozco justo dos personas que en este momento lo están teniendo. ¿Roló? No, no, no. Y las dos personas... Las dos personas me dijeron lo mismo. Tenés que tener la cabeza un poquito más abierta. ¿Sentís que podrías? No. ¿Cabeza abierta se refieren a tener relaciones sexuales con otras personas? No sé si tanto, pero un poco más de flexibilidad en cosas que en una pareja que está en el mismo barrio. Por ahí no tiene. Viste como verse menos, hablarse menos, tenés que tener como... Sí, compartir, no compartir la cotidianeidad. Compartir otras cosas. Y termina pasando que en algún momento el fantasma de las otras personas, si estás seis meses sin ver a tu pareja, por ejemplo. Importa mucho la distancia, no es joda. ¿Qué distancia? Por ejemplo, si está en Chile. Si está en Chile o en España. Claro, si está en otra provincia o está en un barco porque está en Uruguay o está en Australia a 12 horas de diferencia donde tienen dos horas para charlar por WhatsApp, es para pegarse un tiro donde no hay sol. ¿Cómo haces para tener una pareja? Es verdad, donde tenés dos horas por día en las que están despiertos los dos, por ejemplo. No, el cambio de horario sí, pero yo no coincido tanto en que si te vas a vivir a Uruguay que tenés ocho horas de auto o dos de barco, no es lo mismo que si tu pareja está en... Justo en Uruguay sí, porque te podés ir todos los viernes si querés. Sí, pero no te vas todos los viernes. Es mentira, no termina sucediendo eso. Yo tengo amigas con los dos vínculos, una en Uruguay, otra tuvo novio en Estados Unidos, como que lo encontró acá de viaje. Y no compartís igual lo cotidiano. Y yo veía, decía, claro, es como que... No, no compartí lo cotidiano. O sea, obviamente está más cerca y ante cualquier urgencia o cualquier necesidad tenés más posibilidades. ¿Es verdad o es más cerca? ¿Te podés ir en auto? ¿Es más barato el pasaje? Perfecto. No lo terminás haciendo. Hay algo de lo cotidiano de la pareja que igual no está en un cumpleaños, en un coso, no termina. Pero no es lo mismo si tenés la misma hora que si son tus ocho de la mañana y ellos están a las once. O si de última, no sé, cumpleaños, de sorpresa, salís de tu laburo y a la hora y media estás en la casa de tu novio. Sí, pero es en el cumpleaños que es una vez al año. Después en, me pasó algo laboral que quiero compartir con vos, mi vieja, tuve tal cosa. No, no, bueno, eso va del suyo de que la relación es a distancia. Pero claro, por eso, para mí eso es lo más difícil de una relación a distancia, la cotidianeidad, viste, perderse los momentos. Yo hay algo de ese vínculo como que en la cotidianeidad me parece importante para estar con alguien. Pero no el estar juntos, sino como ese ida y vuelta. Si vuelve que hay algo, perdón, eh, Yoshi, perdóname, pero me parece que acá el camicor, camicor, incluye un elemento que está bien, porque para mí hay una diferencia. Una cosa es si vos estás de novio acá en Argentina o donde vivas, ¿no? En tu país, en tu lugar, una relación más convencional y ponele, dice, me voy seis meses a estudiar a Nueva York. En fin, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, es tipo... Empieza y termina. Empieza y termina. Pero ¿sabes que hay gente que no banca esa situación tampoco? Perfecto, perfecto. Pero es muy distinto a que ya sea... Yo vivo en Argentina, vos vivís en Uruguay y a la concha de su madre vemos cuando nos vemos. Es muy distinto. Obvio que sí. Te vas seis meses a Nueva York, te banco, te espero. Obvio. Sofi se fue dos meses de viaje. Eso no es una relación a distancia. De hecho, hubo dos meses que se viajó, nada más. Debe haber una relación proporcional entre kilómetros y tiempo que podés aguantar, seguramente. A ver... Tipo, que a cuanto más cerca se fue, más tiempo podés aguantar. Se fue un año a Córdoba, se fueron, equivale a tres meses en Australia, ¿me entendés a lo que voy? Perfecto, está bien, está bien. Hay una equivalencia de kilómetros y tiempo. Deberíamos armar la escala trinche. Sí, sí, el gráfico cartesiano. Sí, sí, la escala trinche. Igual es bravísimo, ¿eh? Y me pregunto, y esto con todo respeto a los que tienen, que son un montón. Perdón, ¿cuándo deja de valer la pena, no? O sea, ¿qué es lo que tanto te está conectando a esa persona? ¿Es la persona? ¿Es la idea de la persona? ¿Es para cuándo deja de valer la pena el vínculo a distancia? ¿Sabés a lo que voy? Viste que nosotros cambiamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Uno cree que no, pero no somos la misma persona ni que ayer. Porque justo ayer te pasó algo, alguien te dijo algo que te cayó una ficha. Te modifica, totalmente. Te modificó, empezaste a entrenar y ahora te levantás mucho más temprano y Yoshi te dijo que no comas más carne y flasheaste y no comes más carne y te sentís distinto. Por ahí en 15 días. Y hace un año que no ves a la otra persona. Sí, total. Entonces, ¿estás enamorado de la otra persona o de la idea de la otra persona? O de la persona que se fue, que era de una manera y vuelve de otra. Por ahí al año vuelve otra persona. Y vos decís, loco, ¿de qué estoy enamorado? Para mí debe ser también desgastante. ¿De la idea o de la persona? No, del miedo a estar solo que estás enamorado. Sí, ojo, yo conozco, porque también abogada del diablo, conozco gente que está en pareja y es feliz con, está bien, obvio, decís Australia, no creo que sea lo mismo, con su novio a distancia. Es contento, tipo... Hay gente que re puede hacer eso. Sí, como... Y le funciona solo eso incluso, porque el otro por ahí te agobia. ¿Vos sabés que hay una cosa que, te acordás que en España yo te hablaba de las paradojas? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Paradojas? Hay una paradoja que se llama la paradoja del barco de Teceo. O Teceo. Imagínense. Si no querés hacerte el español, puede ser Teceo. Teceo. La paradoja del barco de Teceo dice así. Zarpa un barco de un puerto, pero tiene un viaje largo, largo, largo. Entonces se van rompiendo piezas durante el viaje y la van cambiando de a una. Se rompe un pedazo grande de la proa y la cambian, se rompe un pedazo grande de la popa y la cambian, se rompe el mástil y lo cambian por otro mástil y finalmente en ese viaje eterno donde se empiezan a romper un montón de cosas y tal, todas las piezas que llegan al puerto de llegada son distintas. De cómo salieron. Cambiaron todas las piezas del barco porque se fueron rompiendo. ¿Es el mismo barco? No. ¿O sí? Bueno, eso somos nosotros. Esa es la paradoja. Uy, me gusta, Diego. Somos un barco que zarpa de un puerto con unas piezas, con unas creencias, hasta con unas células. Para mí somos los mismos. Que después mueren esas células y crecen células nuevas. ¿Somos la misma persona o no somos la misma persona? ¿El barco es el mismo o es distinto? Es el mismo para mí. Bueno, es una de las grandes discusiones de la historia de la humanidad. Si todas las piezas son nuevas, entonces ¿qué constituye al barco? ¿Las piezas que lo crearon? La esencia. ¿El viaje que está haciendo? Su llegada a destino. Eso es un poco lo que pensaba con lo de la... Está bien, se las regaló. Gracias, Diego. Ustedes, ¿eh? Hola, amiguitos. Yo hace más de tres años que quiero cambiar de trabajo. Un trabajo que la verdad está bueno, me da estabilidad, es un buen laburo, pero siento que no va más para mí. Y no puedo, me paraliza el miedo, no puedo terminar de tomar la decisión. Lo relaburo, pero no puedo salir de ese mood. ¿Qué malaburo? ¿Sabes que siento que a mí me puede llegar a costar más tema vínculo que tema profesional? ¿Sí? Creo que sí. Viste que por ahí hay cosas que te pueden costar... ¿Cómo se dice cosas? Áreas. Áreas. Sí. Áreas que te puede costar más que... No sé. ¿Vos te sentís como más... ¿Fluís mejor en lo laboral que en lo por ahí vincular? No, por ahí en lo vincular soy más como cagona y más cuidadosa de... y por ahí en lo profesional no sé si podría estar tres años pasándola mal. Ok, perfecto, está bien. Está apagado. Justo nosotros estamos acostumbrados a cambiar constantemente de trabajo. También, es verdad, puede ser. Es un rubro que cambias constantemente. Es un rubro. El que es cuando se están andando... Se están andando rarito. Nada, hay otra gente que... No solo lo que decís Tati, que es cierto. Es un estuprador más algo convencional, es verdad. Nos encanta estar acá. También. Y eso a veces uno lo da por hecho. Pero hablamos muchas veces con Nico. Bueno, Nico cuenta siempre cuando él estaba en el camión a las 4 de la mañana que él no disfrutaba eso. Y lo único que lo salvaba era poder escuchar un programa que lo cope. Entonces, es muy distinto cuando disfrutás o no de tu laburo. Obvio. Y si estás padeciéndolo o... A mí me pasa yo... Y aparte es muy difícil... Está claro, en mi vida no, no, digamos... Lo he mostrado siempre. A mí me gusta elegir todas las veces que puedo, incluso arriesgando todo. Pero bueno, no es sencillo también. Tener el motor de la pasión hace que todo sea más fácil. No, y aparte también pienso en esta chica que... Que quizás tampoco tiene el privilegio de poder elegir. Porque está ganando cierta plata. Y porque si se va, ¿qué hace? Y por ahí tarda más tiempo en... Como... No es fácil. Bueno, muchas veces hemos hablado en distintos programas de dejar un trabajo que te dé comodidad, confort, bla, bla, bla. Por buscar tu pasión o algo más. Y eso es un arriesgarse enorme. Yo el otro día me encontré diciéndole a alguien que estaba por hacer algo así, de dejar un laburo. Y me conoce, entonces me dijo, che, vos quisiste algo parecido. Y yo me parece que hay un mecanismo que fui aplicándome inconscientemente siempre que fui como cambiando algo. Que es como tratar de encontrar, primero, sin dejar tu laburo, porque, a ver, hay que trabajar, hay que ganar un sueldo, pagar cuentas, comprar comida, darse un gusto, salir con un amigo, digo, vivir, ¿no? O sea, sin perder eso, sin tirar todo, sin patir el tablero, ir encontrando tiempo, porque suele haber más tiempo del que pensamos. Y digo, bueno, de estas cuatro horas que por ahí estoy tres y media scrolleando en Instagram, le voy a dedicar dos a ir despacito desarrollando algo que a mí me haga feliz. Una cuenta de algo, estudio teatro, dibujo, música, empiezo a subir mis canciones que nunca me animé a YouTube, si soy arquitecto pero estoy trabajando en otra cosa, empiezo a subir mis diseños a Instagram y los empiezo a mostrar. Empiezo a llamar gente que esté vinculada, me junto con gente que esté en el mundo que a mí me apasiona. Son dos horitas por día que sin dejar tu laburo le dedicas a eso que verdaderamente te gusta. Y cuando sentís que la pileta esa está un poquito más llena, ahí te podés tirar. Sí, está bueno. Y usar esa estabilidad como una especie de balsa, de beca, entre comillas, para encontrar tiempo para hacer otras cosas. Sí, y desde el lado más sencillo, simplemente, si no querés explorar tu beta artística, porque capaz la persona cuando la audio simplemente quiere buscar otro trabajo, buscar mientras seguís en tu trabajo. Totalmente. En los más normales. No pasa nada. En los más normales. Esto es lo que se hace. En el ámbito... No es que para buscar tenés que estar sin trabajo. Si no, que podés hacerlo. De hecho, creo que hasta tenés más chances de quedar si estás en un trabajo... Y a la vez también... En el momento. Y también tu cabeza no está tan fuerte. Estamos friendo unos churros. Y a la vez uno tiende en esas decisiones a pensar mal. ¿Viste? Como... ¿Qué es lo peor que puedo...? No me quiero ir al trabajo, porque mirá si no consigo otro... Y mirá... Pero está bueno también tener como el otro lado... Che, y mirá si sí. Y mirá si por ahí encontrás uno que vas a estar más feliz. Y si mirá si... Como... Es difícil que la cabeza se te vaya a lo positivo de toque. Pero está bueno también verlo así. Hay que buscar el tiempo. Muchas veces pensamos que tenemos tiempo... Piensa en la cantidad de tiempo que estamos mirando en Instagram. En serio, lo digo. No, la cosa del celular. O sea, likeen nuestras historias en nuestros chivos y después... Hagan lo que... Hagan lo que les gusta hacer en la vida. Sobre todos los chivos. Sí. Te voy a decir algo que me olvidé. Ah, sí, que en la primera semana de octubre vamos a hacer otro rex. Ah, y... Ustedes. Decí el diario. Ustedes. No puedo. Hola, chicos. Hablando de relación a distancia. Mi novio está en Australia y... Mirá. Me tiró la de ir con él. Pues yo estoy acá en Argentina y mi novio hace dos meses que se fue para Australia. Él no va a volver. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? Y me voy. Yo estoy para llamarla y que charlemos. No sé hace cuánto tiempo está. Nada. No, no me arriesgo. Anda. Ni se te ocurra, reina. Anda. Ni se te ocurra. ¿Podés probar y volver? Joder, revo. Australia. El ángel. El ángel y el demonio. El ángel y el demonio. Australia es top 3 peores países del mundo. No hay chance. Sí, duda. Es el mejor. Australia es top 3 peores países del mundo. No, vos estás mal. ¿De qué haces, boludo? No, Australia debe ser la de los mejores países del mundo. El mejor país del mundo. Si sos fanático de Australia, vos no tenés posibilidad de hablar conmigo. No, no. Australia es top 3 peores países del mundo. Por qué, porque tirame una, una, una. Una, vas a las playas hermosas que tienen llenas de tiburones que te terminan cogiendo, electrocutando. Arañas del tamaño de Satanás Páez. Después, toda la fauna que tienen. Horario, estás 16 días adelantado para hablar con alguien que está en todo tu contexto. Yo soy, yo como padre, mi hijo, yo como padre, mi hijo. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál, boludo? En Australia. No, no te dejo ir. No te dejo ir. Peque, trinche. ¿Con cuál, boludo? No, con los canguros. ¿Con los canguros? Ah, el canguro. Especie completamente nefasta, el canguro. No. Ahí, con esa buenza de mierda pegando patadas. ¿No viste la cantidad de canguros apurando humanos que hay? Son atrevidos los canguros. No son jodas, boludo. No son las migadas. No son el canguro Jack de la película. No, van y te pegan patadas. ¿Sabés por qué? Porque te pegan patadas, porque son locales. Porque dicen, che, loco, Australia es mía. Y si Australia es de los canguros, yo me voy a otro lado. No me voy a quedar en Australia, boludo. Respirá. No, no tenés que ir a Australia, reina. Defendeme a Australia y a Argentina. Australia es hermosa. Australia, los animales que hay en Australia. Paréntesis, no conozco. No fui nunca. No fui nunca. ¿Me quieren llevar? No fui nunca. Pero si alguien los quiere llevar a Australia. ¿Te gusta Australia, Yoshi? Me fascina Australia. Paréntesis, no conozco. Ay, boludo. Pero andate a Australia allá. Pero ya andate. Allá andate. Andá a probar. Y menos no te vayas por amor, encima. ¿Cómo? No, no. ¿Qué te pasa? Estás muy angustiado. Paren. No, te calmas. Primero habla como con un corazón que está enamorado. ¿Y qué pasa si Sabri mañana se va a Australia? Si Sabri se va a Australia, la discusión que vamos a tener será fortísima. Claro, me imagino. Yo prefiero que me cague con todo el plantel de Huracán. No, no digas, boludo. No, no digas, boludo. No, no digas, boludo. Yo sé, no. No, no digas la traición. Bien elegido Huracán. Y un equipo más chico. Sí, sí, sí. Es peor, es peor. El plantel de River sería terrible. El plantel de River sería tremendo. No, no, le digo, ¿y cómo fue? Le digo. Claro, claro. Le digo, Armán y qué onda este nombre. Pero chicos, paren. ¿Qué tendría de malo que vaya a un país increíble, primer mundo, aprende inglés, vive una experiencia con él, por ahí le encanta, le trae dólares. Color inglés. Y si no se da bien el tema, ¿no? ¿Te vuelves? Se vuelve. Bueno, bueno, pero por ahí acá tiene trabajo, familia, hijos. Bueno, pero pará. Gente que quiere. No, como hijos, tiene vos joven. No creo porque lo hubiese puesto en, lo hubiese dicho. Che, dejo dos hijos. Ahí cambia totalmente la ecuación. Pero el trinche está en lo mismo. Yo estoy, ¿sabés qué? Voy a tirar una que no me van a bancar, no me van a bancar. El trinche sí, tal vez. A ver, ¿por dónde vas? Qué raro, a ver. ¿Viste ya cuando condicionás al otro? Sí, sí, sí. Yo ya no te banco sin escucharte. Vos es que odio, odio cuando los entrevistados te hacen eso, cuando los entrevistados medio polémicoides, viste que te dicen, vos que me conocés un montón. No los conozco, ¿sabés? Pero ¿de qué hablamos? ¿Qué me involucra? A mí en su mierda. Me da unas ganas decirle eso. Vos sabés cómo soy. No, no te conozco, no sé cómo dormís. Para mí se tiene que ir sí y solo sí. Tiene algo que hacer más allá que el pibe. Sí. No por el pibe. Pero perdón, yo me fui por... No, no, no. Yo me fui y no tenía nada más que amor. Y a los dos meses me anoté en la facultad y a los seis que estaba trabajando. ¿Por qué? Porque tengo que tener asegurado algo si yo lo puedo hacer. ¿Y por qué es por el pibe? Puede ser que sea por ella también, por el vínculo. Por apostar a esa relación, porque estás bien. Yo creo que si vos decís ya que te vas porque él decidió irte y vos decidís... No, no, no. Pero es un empuje por ahí, si no ni te digas. Yo decidí acompañarlo y tal. Para mí metés como una carguita de una deuda muy impagable. No, a mí no me... En cambio, si vos en tu fuera íntimo decís, yo me voy porque él está ahí, obviamente, si no, no me iría. Pero me voy porque yo de verdad tengo ganas de hacer esto, de hacer esto, de hacer... Y si funciona la relación, mejor. Pero mi pregunta es... Pero no me voy por la relación. Para mí, para mí le metés una carga a la relación que es muy difícil de sostener. Porque después el pibe tiene que ser la persona más espectacular del universo para sostener semejante sacrificio. Es verdad, y te van con eso porque a mí me pasaba que cuando yo me peleaba con Fer, todo era una mierda y cuando estaba bien con él, era increíble todo. Es verdad. Pero cuando empezás a expandir un poco estando allá... Re, eso es bárbaro. Yo quería ir a mis amigas de la facu, mis amigas del trabajo, y ya empezás a formar tus núcleos, tu base, tu sostén, ya deja de ser eso. Eso es lo que te impulsó a... Y digo, y si a vos te sirve internamente decirte, no lo hago por él, lo hago como experiencia propia, aunque vos sepas que te está yendo porque a él le surge una posibilidad, pero ponele que vos necesitas decirte que no. Te vas. Y después empezás a abrir, a expandir. Eso ya está en la personalidad de cada uno. Como decir, eso sí, como recomendación, está buena porque decís, che, no te quedes solamente con él porque si no, tu vida va a ser en base a la vida de él. Pero si vos vas allá y te abrís un poco, estudiás inglés, te pones a trabajar como experiencia, no sé, de camarera en alguna... ¿Qué sé yo? Y también por ahí, también por esto que decís, lo hago por mí. No, por ahí al principio lo hacés también por el vínculo, porque preferís... Yo re, entiendo que hay una cosa muy sana y muy hermosa, pero no sentís que le estás metiendo a ese vínculo ya de entrada una cosa tan pesada, viste, como crucé el océano para estar aquí contigo. Y ya los vínculos son pesados y difíciles, boludo. Y si encima tienen ese yunque de decir, boludo, no voy a estar nunca a la altura de lo que hiciste. Pero es lo mismo que avanzar a casarte, a convivir, a... Es lo mismo que casarte, irte a vivir a otro país, dejar a tu familia, a tus amigos, tu trabajo. Pero por ahí es un tiempo. No sabía que es Australia, ¿eh? No sabía que es Australia, pero para vos, el poco es Australia. Porque si Gago iba al Real Sydney, yo también estaría las puteadas. No sé, boludo. Ahora sería vinibu, boludo, no sé hablar inglés. No, pero Madrid es una extensión de Argentina que es hermosa. Él no quiere volver. ¿Qué te lo dijo eso? Claro, también hay que saber que él no quiere volver. Hay que saber, ¿hace cuánto están en pareja? Por eso te digo, boludo. No, no vayas, te doy a día. Es verdad que cuando yo escuché, él no quiere volver. Te hace ruido. Yo te digo, escúchame, Eugenio, ¿a dónde no quieres volver? Pero por ahí estás poniendo una torta de guita y dices, es el momento de ahorrar. Pero si me contestás eso, te banco ahora. Yo no quiero volver jamás. Digo, pero yo estoy acá. Ahí me hace ruido. ¿Qué jamás? Por ahí ahora no quiere volver. Bueno, decime, ahora no quiero volver. Sí, habría que hablar con esta chica. Bueno, querida, ¿sabes qué? Mejor ni vengas. No te jodas. Creo que está ok para el col-col, ¿eh? Está ok para la col. Bueno, bueno, escuchemos un poco más y hablamos con Err. A ver. Primera semana de octubre, tercer gran rex. Hola, chicos, buenos días. A mí me pasa que me cuesta muchísimo arriesgarme a lo que es conectar emocionalmente con alguien más. Yo hace dos años corté con el papá de mi hijo y me cuesta muchísimo adentrarme a una relación o arriesgarme mismo a tener relaciones con otras personas. Como que me agarra miedo, no sé. Y sí, a veces cuando una relación te deja secuelas, te da miedo avanzar con la próxima, es verdad eso. Pero para mí... Pero para mí cada relación es un mundo, cada persona es un mundo. Vos disfrutá, divertíte, experimentá, andá con cautela con las cosas. Viste, también las relaciones son aprendizaje. Uno sabe qué quiere y qué no quiere para un futuro. Pero jugá tela, no sabés con qué te vas a encontrar del otro lado. Sí, para mí las experiencias en las relaciones solo te pueden servir para bien. Porque... Para saber que no hay que sí. Para saber que no hay que sí. Pero no necesariamente que haya un forro, significa que te vas a encontrar siempre con forros o forras. No, pero también está bueno decir, bueno, me doy un tiempito, porque por ahí todavía no estoy para confiar en nadie, porque me hicieron mierda. No, sin forzarte, sin forzarte. Y no pasa nada tampoco. Pero esa cosa, viste, de me lastimaron, entonces me cuesta confiar. Sí, sí. También tiene que ver un poco con la mala suerte o con... El tema es que te agarra otro. Mirá, justo conozco una historia, no, no quiero dar datos porque por ahí la persona se siente mal. No, 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 no. ¿Estás separando? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué se llamaba el anterior? ¿Te dijiste? ¿Te vuelves de México? Es de Primaria, era también, era un nombre hermoso. Pamplino, Pampluno. No, Federico Pampluno. Pampluno. A mí lo que me causa de eso es que yo cada vez cuento, o sea, como contamos más cosas, conocen más gente en mi entorno, entonces en este momento es cada vez más largo. Antes era Rola, Pampito, Karina. Sí, sí, tengo un barco que viene con... Danis Clary. Danis Clary. Pamplando. Es una chica que su pareja la engañó. Uy, Dani. Ay, Dani, qué cagada. Ay, Dani, con lo feliz que era adolescente. ¿Cómo? ¿Dónde? Lo ve a ganar ese hijo de puta. No, su pareja la engañó con una persona de clase de teatro. No era este el ámbito, estoy cambiando la historia, pero para que se entienda. No, porque eso es medio Australia, eso que se cae con clase de teatro. Es fuerte, es fuerte. Te hablás de cerámica. Peor. Ghost. Su pareja hacía una actividad. Claro. Y la cagó en esa actividad. ¿Es algo que sea clase de teatro? Perfecto. Perfecto. Se separaron. Sí. Comenzó otra relación. Perdón, Die, yo sé que no querés dar mucho detalle, pero... No, no. ¿Se enteró? ¿Se lo comunicó? Se enteró, se enteró, se enteró. O sea, no se lo comunicó, eh, lo bella. No, 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 se enteró. Corta esa relationship y se pone en otra. Ahora, ¿y podés creer que le pasa lo mismo con la misma actividad? ¿Quieres saber la actividad? ¡Ya! No podés decir la próxima. El gimnasio. Ah, sí. Uh, fuertísimo. Ah, pero el boludo también. No, pero entendés a lo que voy, vos fijate. Sí, perfecto. Uno dice racionalmente, volvió a confiar, no pasa, no significa que te haya tocado, y le toca que la otra pareja lo vuelve a cagar en el mismo contexto. Claro. Te dan ganas de decir, ¿sabés qué? André, concha. Sí. No me pongo en pareja con nadie. No, o que memo todos los gimnasios de Buenos Aires. Claro, pero voy a decir, y en realidad, si te pones a pensar racionalmente, no hay nada, no hay nada en el gimnasio, ¿entendés? Solamente fue mala suerte. Sí, convengamos que es un... Pará. Pero ¿sabés qué? Mirá, está bien. Bien, porque uno tiende a decir, y el gimnasio, pero empiezo a nombrar así, y el trabajo, y sí, en el trabajo te puede pasar, y en teatro, y te puede pasar. Sí, es verdad, te puede pasar en cualquier lado. Y vas al cordial, vas al coro de no sé qué, y te puede pasar. Y vas a estudiar ingeniería, y te puede pasar. Pero no es lo mismo jugar al TED, que jugar al Twitter, ¿entendés? Si sos scout. Me gusta con la refe de ayer. Bien. No es lo mismo, porque no es lo mismo el... No es lo mismo hacer que estar. No es lo mismo el contacto que tenés en una cosa que en la otra. No es lo mismo ser que estar. No es lo mismo decir y llevar y volver y volver y volver. ¿Qué dice ahí? No es lo mismo ser que estar. No es lo mismo estar que llevarse que va. No es lo mismo estar que dejarse que va. Que va. No es lo mismo. No es lo mismo estar que estar. No es lo mismo ser que estar. No es lo mismo estar que estar. No es lo mismo salir y volver a descascar. Creo que todos coincidimos Que antes de hacer el rex Acuérdense que se viene el tercero Pasamos por un montón de cosas en el medio Inseguridades, trabas, miedos Cosas que hacen que uno por momentos Procrastine Pero bueno, por suerte eso Se superó y coincidimos también En que un día dijimos Es ahora, es el momento de hacerlo ¿Se acuerdan de ese momento? Como cuando dijimos Se viene el tercero Por eso, al igual que nosotros dijimos Es ahora Open Bank El Banco del Futuro también lo dijo Open Bank, además de ser el Banco del Futuro Es un banco 100% digital y gratuito Y tiene una tarjeta clave Que es la tarjeta de débito Open Visa Que antes de que te llegue la tarjeta física Puedes usarla en tu celu, Reina Tengo otra datita Te vas a morir A través de la app y la vinculación Con la billetera de Google Podés hacer pagos sin la necesidad de tener datos móviles Muy bueno Para algo que diga Ay, no tengo que tener wifi Y no te carga, no te carga A veces no tenés señal en el kiosco Es verdad Y ahora, con la vinculación Lo podés hacer sin la necesidad de tener datos Es espectacular Y además es muy crack Porque no tiene todos los datos impresos en la tarjeta Como suele ser No es que, viste Que eso ya basta con los números en la tarjeta Se la das a cualquiera Te saca una foto y te puede robar Entonces ahora no tiene los números enteros Tiene solamente cuatro dígitos Y el nombre y el apellido del cliente O sea que hasta le podés sacar una foto Y subirla a las redes Que nadie te puede chorear Che, buena, eh Y también desde Card Control La podés prender cuando la vayas a usar Y apagar en los momentos que no sea necesaria Para mayor seguridad O por ejemplo, si la perdés No hace falta denunciar La apagás La buscás tranqui Y listo Podés también gestionar tus límites de compra Y encima todo es internacional Espectacular Open Bank, el banco del futuro Hoy pedís ya tu tarjeta Open, 100% digital Fachera y segura Y sobre todo internacional Te la podés llevar a Australia, Nery Andá Sí, claro que sí Andáte para afuera Sí, sí, claro que sí Muy bien, uno más A ver ustedes Bueno, yo hace año y medio Que vengo luchando Con un chongo Que no quiere nada serio Y me lo dejó en claro Muchas veces Y el otro día Le llevó un nombre En mi celular Con alguien que me estoy viendo Y más o menos Que me mandó a la mierda Y después me habló Como si nada Y yo no le respondí Y no sé qué hacer Un forro de jalo Si te gusta el forro afuera Bancate la pelusa, chabón No, un forro de jalo A la mierda, ¿no? Obvio Y aparte que me puteás Nada peor Que el pibardo Que seas el que no quiere nada Que seas el claro Atrás Que seas el No, no Estamos yendo muy rápido Yo no estoy para una relación Y después la piba Está con otro Y te ofendés Totalmente Un pelotudo Total Si ella te dijo Que quería avanzar Y vos no querés Bancate la hermano Sí, totalmente O que te pensás Que era fácil No avanzamos Para que vos hagas Lo que quieras Y no es así Ojo que por ahí Él pensó Que no estaba enganchado Y cuando vio esto Que le llevó otro mensaje Se dio cuenta A veces te pasa eso También puede ser Eso es verdad También te pasa Pero bueno Decímelo bien Pero somos grandes Señor Y por ahí le agarré Esa cosita Si ella le dijo Quiero avanzar Y vos no querés avanzar Solamente en la que te conviene a vos Sos un rofo Igual para mí No hay nada más lindo Pero no se me ocurre Mejor ejemplo de forro Y aparte para mí No hay nada más lindo Que si te diste cuenta Que ese mensaje Te generó algo Decirle Boluda Pensé que no Pero usted está a las manos Eso No enojarte Y eso te pone en un lugar Como de vístima hermoso Vístima Sí, sí, es verdad Pero posta que No sé Conocí una historia similar también Él le venía diciendo No quiero nada ¿Cómo te están contando historias? No, pero es que Bueno, es que ahora No es que te cuenten historias Ahora que las estás contando todas acá No te las voy a contar No, no Pero viste que Les pasa a usted también Que ahora escuchás una historia Y decís Esto en algún momento Va a venir bien ¿Sabes cómo te voy a prender fuego? Mientras me la estás contando No, cero fuego Porque es sin nombres Pero tipo eso ¿Es rolo? No, no Estás separando No, no No, no No, no No, no No, no No, no Hola chicos Yo tuve una relación a distancia Por dos años y medio Y para nosotros Lo que no funcionó Fue siempre tener un objetivo en común Por ejemplo En cuatro meses Nos vemos Termino la carrera Y nos mudamos juntos Como que una relación a distancia Sin fin No funcionaría Pero si hay un objetivo en común Y si se sabe cuando se termina la distancia Y empieza el vivir juntos O vivir más cerca Entonces se puede Besitos Besitos No, no lo vas a decir Sé polémico Se terminó esa relación ¿Por qué? Acaba de decir que estuvo dos años en esa relación Y bueno Pero 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 No dijo Yo estoy Bueno Capaz Capaz que escuché mal Y sigue No 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 Es que me voy a dar consejo Claro Bueno boludo Pero a veces el vínculo termina Termina por otras cosas No por la distancia Por ahí Se aman Pero se tuvieron que separar Sí Y aparte ella dijo Ella dijo a mí lo que me funcionó Ella dice a mí lo que me funcionó Eso le funcionó Por ahí se separó por otra cosa Re, 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 rex El tercer rex En la primera semana de octubre A ver ustedes Hola chicos Buenos días Bueno A mí me pasa que me cuesta muchísimo arriesgarme A lo que es Conectar emocionalmente Con alguien más Yo hace dos años Corté con el papá de mi hijo Y me cuesta muchísimo Adentrarme a una relación Sí, es el mismo No No, no, yo estoy mal Nunca habló de un hijo No, no, no Dijo dos años y flasheé Pero No, no, es el mismo que escuchamos Que ya escuchamos Que el padre se separó Ese lo escuchamos Puede ser Sí, entonces sí El padre se separó ¿Y qué? Se separó el papá de su hijo Hace dos años Y le da miedo tener citas nuevas Total, total, total Perfecto, perfecto Entonces estoy mal Pero no tan mal Está mal pero no tan mal Muy bien Tenemos a nuestros oyentes Conectados ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos estas cajillas? Les voy a contar chicos ¿Se acuerdan que el otro día Rogi se fue muy hermosa Con su pelo divino Sí Su ropita hermosa Esta vez una reina Mirá, a ver plano Yoshi Mirá, Yoshi la reina Mi familia Yo llegué a Elvib Mirá esa cara Mirá esa cara Ese rostro, ese pelo ¿Y se acuerdan que nos trajo Regalitos de Elvib? Sí, me acuerdo Bueno, hoy la gente Amiga de Elvib Nos propuso un juego Para que uno de nuestros oyentes Se lleve este kit No lo toquen ninguno No toquen nada Ahora le voy a decir por qué Muy bien Tenemos un oyente conectado Así explico el juego Gise Buen día Gise Gise Ojo Gisela Gise Hola Gise ¿Qué estás hablando? Si te llamas Gise Llamaste al programa Y estás en línea Decí hola Gise ¿Estás muy bien Gisela? Primera semana Dónde está el Gran Rex Gise Bueno, mientras Gise está ahí Que seguro nos está escuchando Voy a explicar el juego, chicos Porque es muy simple A ver, ¿cómo se puede? ¿Qué tengo que hacer? Cada uno de nosotros ¿Ven que tiene dos cajitas de Elvib? Sí Bueno ¿Pero qué pasa? Solo una Tiene adentro productos Que es la que se va a llevar Gisela Y no sabemos cuál es No sabemos cuál es Ninguno de nosotros sabe Pero Todos tenemos que convencer a Gisela ¿De qué hable? No Aparte de que hable De que tenemos los productos Bien Ah, perfecto Perfecto ¿Qué es lo que querés convencer a alguien de algo? ¿Ahí? Ahí va Gisela Sí, Gisela ¿Cómo estás? Gise Que no escuché por YouTube O sea, que YouTube lo silencie Porque tiene delay Escuchanos por el teléfono Gigi Por el Zoom Es que somos usados a la Gimena en los 90 No voy a robar una plaza al culpo Dos años de pandemia Sí Pará, pará Hola, hola Hola, Gise ¿Cómo estás? Pará ¿Eh? Pará, Gise todavía llamó a los 100 programas Hola Hola, Gise Hola, Gise Bien, ustedes Bien Bajá si podés YouTube Apaga el sonido YouTube Porque si no se empasta todo Y escuchanos solamente por el Zoom Vale Ahí está, perfecto Así podemos jugar A ver, ¿se puede ahí? Sí, ahí los escuchás bien No me deja Ahí está muy bien ¿Ahora? Ahora los escuchás No los escucho Claro, baja el volumen de todo Claro Bueno, déjame No los puedo escuchar Está bien Bueno, la llamamos por teléfono Y le decimos Por teléfono Dejamos congelada la foto de recién Y la animamos con inteligencia artificial Y parece que estamos hablando con ella Entonces el juego es así Entonces es así La tenemos que convencer de De que tenemos acá dentro Yo le tengo que decir que tengo los productos Vos tienes que decirle que tenés productos Vos No importa Porque nosotros no sabemos Quien de los cuatro tiene los productos Por eso le dije que no lo levanten No movamos la caja Porque si no nos vamos a dar cuenta Claro Pero cada uno Tiene que creer Bien Porque si creen y confían Va a suceder Si sucede conmigo Y ella tiene que elegir A quien más le cree Al que más le cree Y si gana ¿Qué gana? Se gana la caja Se lleva el intentero Con todo lo que está dentro Con todos los productos de Elvib Con todos los productos de Elvib En Oriado de París De la línea de Alurónico Pure Uy, me encanta Están buenísimos Muy buenos Quiero tenerlo yo Y que no adivinan Si me lo llevo yo Bueno, ya saben ¿Cuál va a ser la manera de ustedes De convencer a G? Yo estoy preparando el muñeco No, para Dios Bueno, ¿y cómo va a ser? Ustedes que son actores Saben de qué se trata Yo muñeco Claro, estoy como Me estoy metiendo en el personaje Estoy metiendo en el personaje Está bien, me gusta Mi personaje ¿Qué motivación tiene? Tu personaje Es una persona Que de muy chiquito Lo viene luchando Bien, tenía rulos De chiquito como Ángel Y de eso me hizo un luchador Cuando le cortaron el pelo Como a Salsón Todo fue bronca y dolor Mirá Tenía la cabeza Del 10 Sí Hay cuatro programas en simultáneo Mientras lo conectamos con Gise ¿Qué apoya de cómo encenderme musicalmente? Sí ¿Ustedes son del VIP? Sí Che, gracias por estar acá Mirá, no sabía Me acabo de enterar Muy bien Eh, viste Pero es que uno tiene que entrar en personaje Porque hay que defender estos productos No es que se lo vamos a regalar así nomás A la primera persona que llama Y no se conecta Olvidate Esto hay que defenderlo Yo estoy con Gise Les cuento que está Flor de Gineco Ahí atrás Que vamos a hablar con ella Flor Salor Flor Salor Que también quiere los productos del VIP Claro, todos quieren Sí, todos quieren Y si no lo hacemos con Flor Está Gise A ver a quién nos cree Está Gise Gise Ahí lo tenemos Gise Abajo del agua está Gise Bueno A ver Gise Sí ¿Cómo estás? Bien, bien Ahora te escuchamos bien Muy bien, muy bien ¿Escuchaste la explicación del juego? Te vamos a convencer los cuatro De que tenemos el producto Y vos elegís con quién te quedás Si acertás Bueno Ok Perfecto, ahí está Bueno ¿Arranco? Vamos de a uno Porque como verá No está muy claro el tema del audio Entonces vayamos de uno Yo arranco En la caja Yo tengo ¿Viste el shampoo? La crema Y viste esas pelotitas Como para llenar la caja Como arribita Como sería como la base Pelotitas celestes El shampoo La crema Y también me dieron Un baño de crema Como pote más grandote Eso es lo que yo tengo en la caja Sí Yo En mi caja Mi caja es mejor además Porque tengo como una especie De sobre Como un neceser Que si querés Lo podés usar Para meter tus productos Meter tus cositas Te vas de viaje Te querés llevar Algún producto del VIP Para el viaje Para disfrutar Tengo dos botellones Más grandes Y tengo también El baño de crema Pero yo tengo el neceser Por ahí te conviene Elegir mi caja Bueno Gise Ellos están compitiendo Por ver quién tiene más cosas Pero la verdad Que los productos Los tengo yo Si ves La caja es grande No la puedo levantar Pero ahí se está viendo En la cámara Es grande Lo cual Entra el neceser de Diego Los botellones Y todo lo que tiene Yoshi No entran solamente Dos o tres productos Entra mucho más Y lo tenés acá Así que si querés Es tuya Ay Dios Gise Sabés que pasa Muy lindo Lo que dijeron ellos tres Pero están mintiendo Absolutamente Yo tengo Todos los productos Del VIP En esta caja Tengo el kit de shampoo Y acondicionador Viste esos que son Como simétricos Viste ese mismo color Yo tengo esos Tengo la crema Para peinar Y tengo el neceser Pero todo esto Es cierto Y lo tengo yo en la caja Muy bien Uy che Te digo Estamos para el debate Está para el debate A ver Gise querida Alguien Elegí dos Que te hayan gustado más Y hacemos un desempate Bien Te quedo con Trinchi Y con Yoshi Trinchi y Yoshi Vamos Bueno cortale Bueno Gise Gracias por participar A ver Yoshi Yo te puedo convencer Pero la realidad Es que creo que Si me ves la cara Te das cuenta Que el que te está Mirá Mirá la cara de Trinchi O sea Realmente Falacia Dominem En la caja En la caja mía Está lo que vos necesitas No quiero más Porque yo ya sé Que vos ya me crees a mí Tranquila Huelgan Huelgan las palabras Huelgan las palabras Capica Cazuli ¿Qué dijiste la palabra? ¿Cuál era la otra? Cazuística Capica Cazuli Dale a ver vos A ver vos Gise por favor Escuchaste Vos escuchaste como hablo Yoshi Completamente Ese tono trastabillante De que está mintiendo De que se le cae la cara De la mentira Yo me vengo de cortar el pelo Obviamente La caja con los productos Lo voy a tener yo Así que espero que me creas Porque si no te vas a parar Los productos del VIP Mi reina Gise es Es Yoshi O es Trinche O no es ninguno De los dos Y le pidiaste Y se le lleva Flor de Gineco A los productos del VIP A ver No siempre Yo me mato Con Trinche Así que yo me voy Por Trinche Por Trinche Yo igual no sé si tengo A ver yo voy a mirar Vamos a hacer la resolución Ojalá que Mika No tenga Ay Gise A ver yo quiero ver algo Yo quiero ver algo A ver A ver A ver Vos dijiste Trinche Yo digo Leuco A quien no Elegiste No tengo los productos Bien Muy bien Ok Joana A quien no Elegiste A ver No tiene los productos Todos Oje Co Elegiste Trinche Puede ser que Trinche tenga Pesa Puede ser que tenga Mika A ver que me miren las Twins A ver Está muy pesada Está muy pesada Elegiste Trinche ¿Querés que vaya para allá Y abrimos juntos? Si No Que tenés que juntes Permítame No Juntos pero no tanto Juntos pero no tanto Ahí está Yo lo viento un montón Si los productos Los tiene el Trinche Se los lleva Jits Si los productos Los tiene Mika Se los lleva Flor de Gineco Que está acá con nosotros ¿Querés ir entrando Flor? Porque por ahí ganás vos Los productos Te los quiero dar en cámara A ver A la una Primera semana de octubre Tercer Gran Rex A las 2 Y a las 3 Abre la caja Y los productos Los tiene Mika Que la triste final Se ganó Flor de Gineco Fuerte el aplauso para Flor Jice querida Lamentablemente Lamentablemente Los tenía Mika A los productos Que buen mentiroso que soy Igual gracias por participar Jice Y por el esfuerzo Gracias a la gente del B Pruebe la nueva línea Y alurónico Pure Con ácido y alurónico Y ácido Salí ¿Así se dice? Salicilí Salicílico Salicílico Acá la doctora Donde purifica las raíces Se hidrata las puntas Muy bien Sí Ha sido un placer Jice Así que Gracias Y felicitaciones Flor la ganadora del día Gracias Flor Estamos bien con esto Segundo premio Perfecto Segundo premio ¿Y el otro cuál es? Ay no lo anuncié todavía Ah pensé que estará acá con nosotros Yo pensé que iba a decir eso Sí, obvio El cuarto del día La culpó No, no Es que le di el pie Porque pensé que iba a tirar esa Te juro Pero ¿Otro premio tenés? Sos muy premiada Flor Me siento re triste Che Me siento re culpable Estoy re contenta de estar acá Felicidades Por fin Felicidades Muchas gracias Qué capo Entonces podemos decir La galardonada Flor de Gineco Está aquí con nosotros Bienvenidísima Muchas gracias Dejamos hablar hoy Qué lindo Bueno Sí Me puse un poco Siento que algo de sexo viene ¿No? ¿Puede ser? Gracias Gracias chicos No, se va la gente del VIP Y quería saber que estuviese todo bien Estoy un poco Hoy me vengo preocupada ¿Estás preocupada por qué? Sí, estoy preocupada por la realidad Y no voy a hablar de política ¿Quién no? Pero bueno No voy a hablar de política No, lo que pasó con Silvina Luna A mí me trajo todo un movimiento en Instagram Está muy bien Y en el consultorio ¿No? Que hago online y presencial Los dos Preocupa mucho el tema De qué nos pasa Porque seguimos educando Como que las mujeres Tenemos que estar perfectas Para ellos Y me preocupa mucho más Mucho más Un juego Que me han contado Que la verdad que lo investigué Y no lo puedo creer No sé si ustedes lo conocen Que es un juego Que Escuchen de qué se trata Está saliendo con un tipo La chica está fea Y entonces como está fea El hombre la deja Y la chica se tiene que allornar de cosas Y llenar de puntos Para que el tipo la vuelva a querer Los puntos son Depilación definitiva Maquillaje Ir a la peluquería Se transforma Hacerse linda Sí Adelgazar Y si tiene un pibe Vale menos Entonces si tiene un pibe La tira a la calle Y la chica pasa a ser pobre Una cosa Es un espanto Es gravísimo Yo lo publiqué Pero qué es eso Claro No, no, no Es un juego Es un juego Que aparece en Google Que todo el tiempo Pero no por Google Digamos Aparece en los buscadores Y aparece espontáneamente Y es una app Que te bajas Y jugás a esto A cómo ser bella para él Pero aparte Es como que Y no te quiere Y te deja por otra Y la gente Yo creía que nadie lo conocía Sí, sí Se baja la app Ahora seguramente Por favor empiecen a contar Si lo conocen Lo conocí a todo el mundo Lo vi, lo vi, lo vi No tenía ni idea ¿Cómo puede ser que se inventen Este tipo de juegos? Bueno, por favor Los oyentes allá Cuando juega el Candy Crush Me aparece la propaganda Uff Bueno Es un juego Yo digo ¿Cómo puede ser? Yo le decía a mi marido Que está en sistemas No, pobre No tiene nada que ver Pero yo digo sistemas Viste que no entiendo nada Para mí todos hacen lo mismo Y claro Digo Esto lo regula alguien Porque es una barbaridad Bueno Que acepten eso Y lo saquen al mercado Exactamente Y esto vino a colación De que yo filmé Dos, tres vidrieras De jugueterías Donde las jugueterías Que son todas iguales Vos pasás y empezás Sector Herramientas Pista de autos Armas Spider-Man Fuerza Látigo Espada Bla No sé Cancha de fútbol El sector celeste Pasás y empezás Cocinita Bañaderitas Bebes ¿Entendés? Cositas lindas Peluquería La casita Y decís Loco ¿Cómo puede ser Que sigamos con esto? ¿Cómo puede ser Que las jugueterías Hoy en día No estén mezcladas? Bueno, vos A ver Contame lo que te pasa a vos Sí Sí, pero no es solo la juguetería Flor, es casi todo ¿Viste? Es como Creo que viene Desde la educación Hay algo que tiene que Cambiarse totalmente Que estamos todavía Exacto ¿Y qué les pasa a la gente Que tiene hijos del otro lado? Que le compran una cocinita O un bebé Al pibe Y la gente le dice Che, ¿qué tenés? ¿Una prima? ¿Tenés otra? ¿Qué? ¿Tienen una nena? ¿Le compran algo? O sea, pero Y vos decís No, che No, tengo el nuevo Martitegui acá Gil Le tenés que decir Claro En esta parte A Balta le compro Le compro bebes Cocinita y ama ¿Qué sabes? ¿Qué te metes? Bueno, pasó algo muy gracioso Yo tengo cuatro sobrinos Pero tengo tres que Ya están en edad más De una es bebé Por eso Y dos son mellizos Cumplían años Y Mi sobrina Había pedido Un auto control remoto Compramos Y mi sobrino Ve el auto Que es azul Y dice Es para mí Es azul Y le decimos Pero Benny Tenés la camiseta Del Inter Miami Que es rosa Lo mejor que nos pasó eso Lo mejor que nos pasó Entonces son todos putos Los del Inter Miami Che, parece que sí De lo de Messi Te voy a contar Una locura Me acabo de acordar Con lo que vas a decir Mirá la Lo que te voy a contar Yo tengo a Simba Y a Nala Simba es macho Nala es hembra Como me chupa A mí tres huevos Los colores Compré por talle El pretalcito De Simba es rosa Y el pretal de Nala Es celeste Punto Nunca me lo pregunté Nala pasó a ser un macho Bueno Y vos sabés que El otro día me dicen Ah y la hembrita El machito No, no Él es macho Y yo es hembra ¿Y por qué tiene rosa Él y Me estás preguntando En serio esta pregunta Sí Pero igual Tiene una cosa Con los perros Claro Obvio 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 En la cabeza Pero con todo Delirio Bueno Exacto Sabés que no había Pensado en la camiseta De lo de Messi Yo lo pensé Yo le decía a mi marido Fue lo mejor que nos pasó El ultra capo ¿Entendés? El modelo masculino El genio generoso Solidario La verdad que Messi Chapó Aprovecho a decir Digo Que tengo una camiseta rosa Es como que el universo Viene a decir Gente O sea ¿Qué nos pasa? Pero más allá Del colorcito rosa Yo hablo de la educación Que muy bien decís vos Digo Desde ahí Desde que nacemos Nos van diciendo Dónde tenemos que estar Los roles La personalidad Y esto pasa Y esto todo junto Agárralo así Llévatelo a la cama ¿Qué pasa en la cama? Ayer se Los pretales Todo, ¿no? ¿Cómo? No, no, un chiste mal Un chiste mal No, no, siempre se chiste Muy buenos Ese no fue Bueno, Diego Vayan igual al Tercer Rex En la primera semana Tercer Rex Ok Yo quiero ir Porque estaba en La Rioja Pero en este voy Ahora me voy a Córdoba También A vos te vamos a decir La fecha Pero primera semana No, no Me guardaron una entrada Te guardamos entrada Por favor, gracias Bueno, la cuestión es que ¿En dónde iba? Ah, lo de la cama Lo de llevar todo esto a la cama Los llevamos todo esto Más allá de que ayer fue El Día Mundial de la Salud Sexual Y se eligió Hablar del consentimiento sexual Como que todos diciendo Che, loco Escucho mucho Y yo meto todo el tiempo Online Porque mi marido me dice Que en realidad Como soy su mujer Lo tengo que hacer Y como estoy dormida Él me agarra Y bueno, ¿no? Yo digo No Yo ayer hice un reel Que dije No No, no al lugar ¿Por qué? Porque digo ¿Cómo puede ser que el día de hoy Nos pase Que estamos obligados O obligadas Porque una mamá Me escribió ahí Y me decía A mi marido A mi hijo también Le hacen hacer cosas Que no tienen ganas Las chicas Las chicas en el boliche Yo digo Por supuesto Esto es de personas Obviamente Hablo por ahí Un poco más de femenino Porque lamentablemente Porque en mayor cantidad de casos Es con mujeres Obviamente Muchísimos más Pero digo Qué loco que hoy Tengamos que hablar de esto El consentimiento Tipo Es no, no Es sí, es sí Es reversible Es específico Esto sí, esto no Es claro Y que cuando llegamos a la cama Nos pase Y ahora agarro todo de vuelta Esto que le pasó a Silvina Luna Que dijo Loco Yo fui como víctima Más allá del tipo Que la operó Bueno, de terror Digo Todas tenemos ganas De ser eso Ser jóvenes Ser bellas Porque pareciera que con eso Vamos a gozar más Vamos a ser más felices Vamos a ganar más guita Vamos a tener más posibilidades Y digo ¿Y quién dijo Que tener una teta más chica Que la otra O no tener tetas O tener las tetas con prótesis Te hace más linda Que tener tetas más grandes Pezones Viste cuando decían Uy, el huevo frito Uy, el camellito que se te ve Todas estas cosas El pezón grande Sí, sí, sí Entendé que los labios Que son Te aplaudís Viste Todas estas cosas Que realmente Entonces la gente ahora Se empieza a operar las vulvas Para ver cómo hace Para tenerla mejor Yo digo Qué locura Pero qué locura Y esto no es que yo lo digo Sobre todo en esta época Que ya hace varios años Que se viene hablando Tanto y tanto Y tanto Y tanto Que todavía sigue siendo tan Claro, son 3.000 años de historia O más Entonces vos decís Claro Pero son medidas de salud pública A ver Lo de las jugueterías Es ya Es ya No puede ser que las jugueterías Sigan teniendo esto Y esto Habla de roles Habla de personalidad No habla solamente De rosa celeste Habla de Si vas a ser fuerte Si vas a ser carpintero Si vas a ser carpintero Si vas a ser constructor Hacedor Trabajo manual Exacto Fuerte Porque también el cocinar Vas a comprar este tipo de juguetes Y realmente La gente Los chicos Son juzgados Por jugar a otra cosa Y entonces Una mujer ahí Me ponía una mamá Mi hijo Le quería comprar un bebé Y la de la juguetería Le dijo No, un bebé Si vos sos nene Pero mi papá me ama Y yo también fui bebé Le contestó el pibe Y la mamá le dijo Te amo Viste Una maravilla Y digo Qué loco Cómo puede ser que Los roles Tengan que ver con un género Y todavía tiene que pasar Por eso reivindico El rosa de Messi Y necesitamos hablar de esto Mucho Porque sigue pasando Que la gente Por rollos Rollos en la panza Como de acá el mío Lindo Culos grandes Sobrepeso Gente muy flaca También Que le han hecho muchísimo bullying Sos flaca Sos anoréxica Sos flaca No tenés de dónde agarrar No tenés carne Entonces parecés Bueno, bullying Hay para todos lados De hecho La propia Silvina Contó que cuando era chica Le hacían bullying Por Linda Por salir en publicidades En la tele La bardeaban por eso También O sea, hasta por eso Le hacen bullying Por supuesto Y voy a terminar con esto Que perdón Es bajón Pero hay que hablar de esto ¿Ustedes saben cuál es la tercera causa De muerte de los adolescentes? El suicidio Exacto ¿Y por qué pasa esto? Porque se sienten afuera Porque no se sienten parte Porque sienten que No pertenecen a un estereotipo de algo O estereotipo o a un grupo Hay muchísimo bullying por ser diferente Porque a una persona introvertida Le hacen bullying porque no habla ¿No? Le hacen bullying por su religión Le hacen bullying por su color de piel Con su color de ojos Los pelirrojos Es yeta Viste Toda una cosa que vos decís Loco ¿Hasta cuándo? Entonces Lo que le pasó a Silvina Y a muchísimas Porque en un momento leí un posteo Todas somos Silvina Todos somos Los hombres Ahora con el macho No, y justo además También en el caso de Lotoki Está bien Porque también hay varias víctimas masculinas En el caso de Lotoki puntualmente Como Mariano Caprarola Como Fran Mariano Hay varios Sí, los que no se deben saber Y los que no sabemos El empresario que murió también El primer muerto por Lotoki Es varón también Sí, igual No necesariamente tenemos que morir Pero digo Hay muchísima gente Entendés Los machos también Ustedes tienen No me sale El metrosexual ¿Era cómo era? Sí, metrosexual Ok, me salió Son cremitas Son metrosexual Exacto, también Son muy Pero las mujeres Muchísimas más No, muchas más Entonces lo que digo es Querámonos un poco más Porque no puede ser Que nos horare tanto Esto de la autoestima Porque la autoestima Tiene que ver con el goce El darse permiso Para pasarla bien en la cama Que yo decía Bueno, a ver ¿Qué es ser buena en la cama? Siempre Soy repetitiva con esto Y perdón Ser buena en la cama Ser bueno en la cama Lo que nos enseñaban Todas las revistas De los 7 tipos Era ser buena en la cama Digo ¿Qué carajo es ser buena en la cama? ¿Quién la va a pasar bien con eso? ¿Es pasarla bien yo? ¿Es gozar? ¿Es darle al otro O la otra Un momento pleno? Porque digo ¿Qué es tener Todas las prácticas sexuales Que me dice la porno? ¿Qué es ser buena en la cama? ¿Es decir siempre que sí? Que a ustedes siempre Se les pare y la tengan grande El bueno en la cama Que dures mucho Que seas un genio Sí, sí, total Pues es que Te escucho y pienso algo Que lo hemos hablado acá En otras cosas Pero me parece Que tiene mucho que ver con esto Que es También hay una cosa Muy del ego De que por algún motivo Nos convencimos De que dar nuestra opinión Es un valor Viste que muchas veces te dicen ¿Cuál es tu principal virtud? Ay, que soy muy sincero Yo todo lo que pienso Lo digo ¿Sabés qué? No sos sincero Sos soberbio Porque considera Que tu opinión Siempre es importante Entonces ves a una persona Y le decís que está gorda Porque es tu opinión Y sos sincero A otro le decís Que el pelo corto no sé qué A otro le decís Que las zapatillas rosas no van Y por ahí hay que opinar Sí, pero no solamente No hay Porque estamos ahora Entendiendo esto Sino también porque Pregúntate Es tan importante Tu opinión sobre el pelo De la persona Que estás viendo Sobre la ropa De la persona Y si tu opinión Es tu realidad Por eso Es como ¿Por qué me la das tu opinión? Aunque sea ¿Por qué? ¿De dónde nace? ¿Nace de una buena fe? Nace solamente De que vos crees Que tu opinión es bárbara Porque vos sos bárbaro Y ya me empieza a hacer Ahí mucho ruido Entonces también Tiene algo que ver con eso Me parece Sí Los que levantan O las que levantan El dedo y opinan Y también me dicen Las que opinan Más son las mujeres La verdad que Opinamos todos Sin género La verdad que opinamos todos Y no está bueno Y realmente Siento que Una pierde La belleza Que tiene que ver con el ser Yo publiqué eso El tema de El ser La diversidad Ser una misma Y ser lo que uno es Lo mejor que uno puede dar Con sus defectos Con sus virtudes Con su cuerpo Porque qué aburrido sería Que seamos todos Absolutamente iguales Sería terrible Porque no te destacás Porque no hay nada nuevo Para conocer Porque si no poneme un espejo Estate de acuerdo Con todo lo que digo Y hago Como dice Diego Entonces mi opinión Vas a ser la verdad Entonces yo lo que digo es Me parece que hay que Mimarse un poco más Y hay que saber Que los gustos Son de cada uno Y que no existe El sexo ideal Esto es lo que yo Quiero un poco cerrar El sexo ideal Es el ideal De cada una Y en cada momento Si podés ser bueno En la cama Tiene que ser ser bueno Con vos mismo Que vos la pases bien Conectar con el otro Es lo mismo En otra dimensión Cuando decimos Chapar bien Chapar mal No, no, no hay Es como Depende de lo que te funcione A vos Depende de lo que funcione Para con el otro O sea Exacto Y aparte una es Vos no podés Vos no fuiste por ahí Igual Con todas las parejas Que tuviste Obvio Ni todos los días Obvio Perfecto Entonces no hay ninguna práctica Que hay que reivindicar En el sexo Para pasarla bien Y lo digo Porque todos los días Tengo consultas Que me dicen Gente que me ha contado Que el marido Le ha metido Los cuernos terriblemente Ha tenido dobles vidas Chicos que aparecen De la edad del pibe Que tenía ahora O sea Imaginate cuántos años Y el tipo le dice Es que vos estás fallada Vos no tenés orgasmos A mí me aburrís A todas las otras Las hago gozar ¿Por qué no te haces ver? Y vos decís Igual Wow Esto existe Y mucho Como patrones Entendés De que en realidad Vos no gozás Porque vos tenés un problema Porque yo hago gozar A todo el mundo Y ahí viene el Fingieron las otras ¿No? Que cuánto Y ahí viene el fingir También el orgasmo Porque entonces Tengo miedo De que vos creas Que no sos lo suficiente Y me dejes Entonces finjo Para pasarla bien Porque no creas Que yo estoy a la altura De Entonces te finjo El orgasmo Exacto Para que sientas Los hombres también Fingen el orgasmo Sí, sí, obvio Los dos Tremendo Está bueno hablar De estas cosas Fuera de jodas Es muy importante Entonces Nada En el día de salud sexual Que fue ayer Y con todo lo que pasó De Silvina Y que nos da Una gran enseñanza Terrible Lo que tuvo que pasar Para darnos cuenta Que la belleza Siempre es de adentro Hacia afuera Siempre es propia Eso es lo lindo De ser Y que la opinión del otro No nos define Como dice Diego Porque pueden opinar De vos muchísimas cosas Y la gente opina Por su vida Por su creencia Por su envidia Por su sentir Por su maldad Por su bondad O por lo que sea Pero como dice El de buena leche Desde el amor Y desde lo lindo Y que tampoco Tiene que ser la única Porque uno puede opinar Desde el amor A mí no me gusta Esa piba para vos Yo te amo Y siento que Perfecto Pero Por las dudas No opinemos más Exacto Gracias Flor Espectacular Gracias Con sus libros Como siempre Libro Sexo Sentido Y nosotras Que habla mucho de eso Muy bien Capítulo entero de diversidad Gracias Flor Gracias Flor A ver si le ponen 700 likes más al vivo Y llegamos a los 10.000 A ver por favor Les pido No sean males Sí, sí ¿Cómo le va? O que a ti? Carlinhos 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 ¿Viste Rey? Para estar combinado Con Carlitos Hola Carlitos No escucho a Nico ¿No escuché qué? Ahí está Ahí va Ah Eh Hoy no se hubiera levantado La cama el flaco este Hoy ¿Está volviendo en la cama ya? Sí, sí Ya está Ah, viste Nada te duró ¿Qué querés que haga? Pero sí, sí Sabés que siempre Viste me levanto Y me sigo a todos lados Y hoy me fui a cambiar No se movía ¿Qué pasa loco? No, es Marte 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 es peor que lunes Marte es peor que lunes Sin duda ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien Por suerte Qué bueno, che Che, vengo con una noticia al pase ¿En serio? ¿Qué noticia? Esa noticia ¿Esta? Esa noticia A mí me la acaban de pasar Sí, sí, sí Me dijeron No empecemos con Diego Bueno, tranquilo Amiguito Eh... Solo amigos podemos ser Eh... La noticia... ¿Querés que la leyó o la das vos? Y esperá porque debería estar viniendo Una de mis compañeras también Para dar la noticia Pero no sé dónde está Que venga la momina Che, es algo re groso Sí Es algo re groso Estaba leyendo recién Está muy buena A ver si... Voy a contextualizar Mientras que viene Momi Bueno, bueno, bueno Vieron que Spotify va a ser El festival Equal Sí Que es un festival Del que solo participan Artistas mujeres Sí Creo que va a cantar Lali Con Isla Eh... A ver, díganme quién es Porque sé que está Grosso mal No, yo estoy medio grafue Perdón Acá no tengo los armos Acá tengo los polos Claro, eso es lo otro Pero de artistas Eh... Son muy grosos Igual ya con lo que acabas de decir No, no, pero... No, no, pero hay más Va a estar Mori a casar No, 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 no Ah, no puede No, eso son los podcast Eso es lo que vamos a anunciar En un segundo Eso Ay, no los podemos decir todavía Bueno, ahora los des Eso Pará, pará, pará María Becerra Lali Emilia La Sole Karina Marina Bertoldi Taichu Y con Isla Tremendo Tremendo Y es algo que no se hace solo acá No se hace solo acá Se hace en España también Muy bueno, no sabía Eh... Creo que en... ¿Esto no se nos puede contar? Ahí voy, ahí voy Ahí vamos a ver eso Bien, bien Pensé que ya lo podíamos contar Eh... ¿Qué haces? Creo que en España va a estar... ¿Qué haces, papá? Te quiero... Tomá, tomá, tomá Creo que en España Va a estar Nati Peluso también En el de España está Nati Peluso Pero me voy a parar, momia Si no te dejo sentada Sí, gracias Porque si es Nati Peluso Te tenés que parar Claro De lo grosso que es Grosso, grosso Pero bueno ¿Qué pasa? Somos como dos coristas Mirá Se viene Teatro negro de Prado Corista de Luis Miguel Se viene hoy Teatro negro y sombras chinescas Bueno, la noticia es la siguiente Ese es el festival igual Música Grosso, ahí Claro, muy grosso Bueno, acabo de decir Todas las cantantes increíbles Que van a estar Y como hay cantantes increíbles ¿Quiénes más van a estar? Amor Van a cantar Conductoras increíbles Ah, van a conducir Pasa lo siguiente Pasa, bueno Contextualiza todo Claro, claro ¿Qué van a cantar? Spotify tiene música Tiene podcast Entonces van a hacer Un festival igual de podcast Uuuh Y van a estar ustedes Para eso dijeron Che, Luzu en Spotify El podcast es grosso Alito pegados estamos Claro Tiene que haber Un podcast especial De mujeres de Luzu Muy bueno Por lo tanto Se armó una selección de Luzu Y las seleccionadas Y las elegidas Te pido mil disculpas Por favor, Momu Que son ustedes Y dos más Y dos más Tenemos dos más De cada programa Una mujer elegida Para participar del festival Ah Y yo la pondría No sé A Marti Benza Por ejemplo También Está Marti Benza Está Marti Benza Está Marti Benza ¿Cómo la pegué? Sí Y qué sé yo No sé Martu Ortiz Y está Martu Ortiz Está Martu Ortiz Como mal veo, ¿eh? Como sé Ah, es terrible Vamos a estar ahí Las cuatro Con Momi Y con Martu Y con Marti Che, bueno En serio ¿Cuánto es? Sí, es muy bueno Bueno, es el 12 de septiembre El martes En el complejo Art Media El martes que viene En la calle Corrientes 20 horas Vamos a estar nosotras 20 horas Y también va a estar la One Qué largo Va a estar la One Que yo recién metí la pata Lo dije antes No, claro Viene así Viene Están las chicas de Vienen Jacinta Doromy Y Marian Soler Y Buera Encontra tu voz Bien Después viene la One Como Concha Podcast Y después cierran Las chicas de Luzu Cerramos nosotras Las chicas de Luzu Va a estar Moria En el podcast de la One Claro La mismísima Son las chicas de Concha Más Moria Más Moria Correcto Que eso también es tremendo Para verlo Es espectacular Cada show Tiene su entrada Particular Esto hay que aclararlo Porque va todo Su entrada Particular Se compra entrada Perfecto Están muy perdiditas Las entradas Las entradas son generales Cuidemos a Yoshi Chicos Por orden de llegada Ah, perfecto Eso es importante ¿Cómo es? Los shows son muy puntuales Las entradas son generales Pero es por orden de llegada O sea, si llegas primero La ves a Mami ahí Y de cerca Soy muy muy bonita ¿Recomendás que te vean de cerca O más bien de lejos? Mira, yo a esta altura El plano corto no lo banco Ayer yo la veía A Cammy Johnson El Bailando El plano bien cortito Y dije Opa, qué feo Si yo voy Y me hacen eso corto Es verdad que le cortaban acá Era como acá El plano me muero Como los recortes Que te hacen acá en Luzu Que te hacen garompa Bueno, Valen Hola Porque Valen va a ser Nuestra productora Va a producir Valen Sí, lo va a producir Valen A ver, contanos esto ahora Pero bien Una cosita sobre Equal Las entradas se compran Para según cada programa Claro Hay entradas para Concha Y entradas para Luzu Claro Es importante que se entienda eso Las entradas son por separado Dijiste de entrada para Concha Sí, sí, ya metió la mano en el bolso Y yo le dije ¿A dónde? ¿A dónde? Vale Explíquenle bien al pulpo Porque por ahí entendió mal Vale, ¿dónde se puede? Vamos a poner un link O dónde se pueden comprar las entradas Sí, 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 sí Las entradas van a estar O sea, va a ser fácil comprarlo Ahora lo comunicamos bien En historias y toda la cuestión Pero bueno Quería que sepan eso Que son por separado Para las diferentes ¿Y cuánta capacidad hay, sabés? Por lo que tengo entendido Son 500 personas Ah, bueno, va a volar Apúrense Qué fuerte Y aparte es algo inédito Es algo inédito Y tenemos Bueno, Valen es nuestra productora Pero tenemos un tema Muy jugadito Para ese tema ¿Ya lo van a decir? No, no lo vamos a decir No, no lo vamos a decir No No Mami no sabe nada No sabe nada De lo que está Mami tendarmia, ¿no? Es como, ¿viste el meme Que dice cuando decís etcétera Porque sabes muchos ejemplos O cuando decís etcétera No sabes ninguno Es un tema que como mujer Escuchás Y querés estar en la charla Y vamos a dejar Que la gente participe Igual están preproduciendo Con una anticipación espectacular Sí, estamos laburando fuerte De verdad Y atención Porque Atención Está bueno Para la venta Para la compra de entradas Va a estar hoy Después del mediodía Ok Bien Está bueno aclararlo Porque nosotros Hacemos shows Como lo del Redis y todo Esto es algo Que no es O sea Es un podcast Van a estar sentadas A las cuatro charlando Y va a durar una hora O una hora y cuarto No es que va a ser Un show larguísimo Para que la gente sepa De qué se trata Como un festival El Igual Que además hace El festival de artistas De música Hace el festival de podcast Porque Spotify Muy bueno Muy buenísimo Así que gracias a la gente De Spotify Por hacernos parte Por tener uso ahí adentro Estamos de verdad Re contentas de ser parte Y va a estar buenísimo Lo estamos armando Con antelación Para que nada Para que salga bien Con antelación Para que el tema Para que el tema Este bueno Y para que Nos sentamos parte Todo de la charla Porque hablar ahí en vivo Es un poco como Lo que hacemos en el Redis No momi Claro Está metidísima Es un poco como Lo que hacemos en el Redis Que dejamos que todos Sean parte Y a diferencia De lo que pasó La vez del feriado Con la mezcla de equipos Van a estar ustedes dos Y van a estar Dos chicas de 20 Bueno, bueno, bueno No, no, no Digo Pero va a haber Una diferencia generacional Que es interesante Claro Los cuatro años de diferencia Se te pasa Pero pará Va a ser una diferencia Generacional Linda para escuchar Sí, está bueno La vamos a ubicar A las pendejas La más linda La voz de la experiencia Totalmente Claro, claro Porque va a ser No sé Lo que más me gustó De todo Es el cagazo Que tuviste Cuando tuviste que decir Pero bueno Mirá que sos una persona Que le salen las palabras Pero es una realidad Y además Mika y yo Que somos dos personalidades Tranquis Viste Muy Muy yoshianas Muy yoshianas Porque tenés como Un espíritu yoshiano Que es más tranquilo Más de zen Y tenés esto Claro, esto Tengo miedo Que las pendejas Nos quieran pasar Por encima de nosotras No lo vamos a permitir Son muy Son picantes Son picantes Pero Hablando de picante Bueno, es verdad Sí, sí Picante y media Ah, tenés razones Todas juntas Sí, es verdad Todas juntas Unidas Por igual Por igual Por igual Igual es un punto Lo que decís Porque está bueno Tratar un tema Con diferencia generacional Obvio Sí, es re lindo Son matices Son la gente como Momi Mucho más grande Perdón Son dos generaciones Muy distintas Sí, sí La de Momi La de Marco No tiene nada que ver Bueno, ellas Estamos en el medio Vamos a ver qué hacemos Sí, ellas tienen la edad De mi hija Así que está bien Porque yo voy a Tener una mirada Muy de madre De mujer soltera Argentina Y en busca Ah No hay ni malico A la buscar chavo Es peor mal No hay ninguno Bueno, ¿quién te dice? Bueno, bueno Por ahí a la salida Tenemos a alguien Esperándonos con flores No, ¿y quién te dice? Me gustan las mujeres, amor Pero qué empoderadas están Está bien, está bien Tener razón Bueno, nos esperamos El martes 12 de septiembre Las entradas van a estar Al mediodía Vamos a mandar el link Igual vamos a estar estos días Recordándonos Pero nada Es algo muy lindo Que Spotify nos hace parte Así que estamos Che, y gracias a Spotify Porque está bonitísimo Y gracias también Porque siempre que entro Está nadie dice nada Está antes que nadie Siempre hay el banner puesto Sí, sí Muy bueno también, ¿eh? Muy bueno Muy lindo, muy lindo Estamos contentos ¿Ustedes están contentas? Sí, vamos a arrancar Con un baile Que hacíamos Muy buena la coreo, ¿eh? Está producida Muy lograda la coreo Se acaban de bajar La gente de Spotify Muy bien, muy bien Muy contenta, Shoshita Te pido mil disculpas Que no formas parte Mirá, lo voy a ver Lo voy a consumir Porque ustedes dos ahí Va a ser una hermosura Te amamos, Shoshita Te requiero, te respeto Te voy a querer siempre Muy bien Excelente Qué lindo anuncio De verdad Felicitaciones Nosotros nos vemos mañana Mañana sí, ¿no? Todo normal Gracias por haber estado Se quedan con la edición Antes que nadie Escucho lo que está por pasar Aló, Lali, querida Ay, sí, mi amor Pero honradísima Prazer, prazer, prazer Atravesar generaciones Y que me... Estoy en calzoncillos, en medias ¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo Y estoy... Sí, mi amor Contá conmigo en todo Honradísima del numeral ¿Quiénes son? Hey, a vos Si te gustó este video Tienes que darle like Y suscribirte Qué pesado con el like Se lo pido todos los días ¿Y el próximo video dónde está? Mirá, acá Acá Próximo video